¿Cómo están las 9 y 31 en toda la República Argentina? Estás viendo en Andino y las Noticias información de último momento con imágenes exclusivas. Esto pasó hace algunas horas nada más en el puerto de Buenos Aires. Estás viendo una aeroevacuación de emergencia con personal especializado de la Prefectura Naval Argentina jugándose la vida a bordo de este helicóptero que estás observando. La evacuación de un tripulante de un buque de bandera del Iberia que va a sufrir la amputación de su pierna izquierda mientras el buque navegaba en cercanías al kilómetro 7 del Canal Huergo. Reiteramos en el puerto de Buenos Aires. Javier, buen día. Buen día, Guillermo. Exactamente. Así la tarea de Prefectura Naval Argentina como consecuencia de una emergencia suscitada en el buque Sim Norfolk que estaba navegando, como decías vos exactamente, bandera liberiana. Allí están trasladando a un marinero de nacionalidad filipina que debido a un accidente dentro del buque tuvieron que amputarle una pierna de emergencia y fue trasladado inmediatamente hacia el Hospital Juan Fernández aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Este es un operativo que comúnmente se hace cuando hay una emergencia, sea el buque que sea y en el lugar donde esté. Esto es una cuestión humanitaria en donde Prefectura Naval está atenta a todo el recorrido, todo el corredor atlántico. Obviamente también en los ríos que circundan a la República Argentina, limítrofe con otros países. Javi, tenemos a Maximiliano Ignacio. Yo hablo de héroes, héroes anónimos que nosotros queremos darles visibilidad. Él es el piloto que ustedes veían allí haciendo el rescate. Del helicóptero. Del helicóptero, exactamente. Ahí lo tenemos. Maximiliano. Bueno, ¿cómo te va? Buen día. ¿Nos contás qué pasó? ¿Cómo surge esto de último momento tener que hacer este rescate? Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, nosotros estamos en la guardia aquí de la Estación Aérea de Buenos Aires. Cumplimos servicio de guardia 24 horas para buscas y evacuaciones. Y bueno, ya prácticamente en el filo del crepúsculo, ya entrando la noche, nos llaman por la emergencia esta, que se da en el circulante filipino, como bien dijeron ustedes. El portacontenedores de gran tamaño se encontraba alejando, saliendo por el canal de acceso del puerto de Buenos Aires. Pasó el kilómetro 11, ya acercándose a la discurcación, y se realiza la radioconsulta con el médico. Y bueno, pide el médico que sea evacuado de inmediato y no daba el tiempo como para realizarlo con buque guardacosta. Por la demora propia de la navegación, entonces alistamos el helicóptero y vamos a hacer la evacuación de noche. ¿Cuál es el tipo de accidente que ocurrió, Maximiliano, para que ustedes tengan que llegar allí? Y además, lamentablemente, tener que apuntarle la pierna a este ciudadano filipino. Y la verdad que la vida a bordo es complicada. Yo estuve destinado a un Comodoro Rivadavia también, y la vida a bordo del buque es muy complicada. El buque es un taller, es un gran taller a flote. Y siempre hay lesiones, ya sea por caída de cubierta, por amputaciones, por trabajar con los cabrestantes, con los cables de grúa. Es un trabajo riesgoso, la gente de mar está preparada, pero bueno, los imprevistos siempre ocurren. Y bueno, regularmente vamos a realizar evacuaciones, porque es un trabajo riesgo el que realiza la gente de mar verdaderamente. Sin dudas, y sabemos que a ustedes les salvaron la vida, que está evolucionando favorablemente, más allá de la lamentable amputación de su pierna izquierda. Sí, sí, nos dijeron que por la gravedad de las lesiones, por el tipo de corte que se realizó, digamos, con el accidente que tuvo, era difícil reinsertar el miembro. Pero bueno, lo importante de esto, y al ser la amputación completa y con el sangrado que estaba teniendo, nosotros llevamos a bordo del helicóptero, aparte de la tripulación de vuelo, llevamos médico y enfermero. Y bueno, pudieron socorrerlo y mantenerlo con vida hasta que llegó al Hospital Fernández, que es en definitiva, si bien es la desgracia de la pérdida del miembro, logró sanar su vida. Maximiliano, felicitaciones por esta tarea, impresionantes las imágenes y muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Las 9.35 en todo el país, la noticia de último momento tiene que ver otra vez con el accionar de motochorros que le van a apuntar a una nena para robar una chiquita de dos años que estaba junto a su papá. Hay una reacción de la mamá de la nena que logra sacarla, Javier, del alcance de los asaltantes que son impiadosos. Totalmente. Bueno, lo vemos todos los días en esto y ahora el colmo también hacia una nena. Sin reparar, obviamente, también el daño psicológico que le produce. Esto no es nuevo, no lo venimos contando por primera vez, sino que lo hacemos en varias ocasiones cuando hay menores involucrados o víctimas de robo como consecuencia justamente de esto. Miren, en la noche de Córdoba, allí están viendo ustedes las imágenes, motochorros. No son exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Este flagelo es en todo el país. Obviamente en otros países también ocurre. Pero acá, en la Argentina, es casi una constante y uno de los temores más grandes es al sonido de las motos cercanas a la gente que va transitando por la calle. Cuando empiezan a merodearte, cuando ves que hay mucha gente que ya sabe 5 o 10 metros antes que la van a asaltar. Por eso lo primero que hace es, si tiene al nene en la sillita, la nena, sacarlo enseguida. Porque ha habido casos en donde los motochorros se van con el vehículo. Bueno, la verdad es una pesadilla lo que se vive en esos segundos, Javier. Tal cual. Y además también, ¿sabes qué? Mucha gente... Y esto es una realidad, por más que algunos digan, no, no, no creo que pase. Sí, pasa. Muchas familias se hablan, digo padre, madre o las parejas y demás cuando sobre todo tienen chicos, ¿qué hacer ante un robo? No resistirse, bajarse. Y se habla esto en familia también ante una necesidad no hacerse el valiente con los delincuentes porque los delincuentes salen a matar, no les importa nada. Si tienen que enfrentarse, se van a enfrentar. Aún cuando haya chicos. Con referencia a lo que estás diciendo, vamos a hablar con Axel, con el papá de esta nena que pudo ser rescatada de las manos de los motochorros. Axel, me imagino el momento que viviste. Gracias por estar hablando con nosotros. No, gracias a usted por permitirme este momento. A ver, ¿nos contás en qué zona de Córdoba, qué barrio es para quienes no conocemos? Es Pilar, Córdoba. Está más o menos a unos 50 kilómetros de Córdoba. Ajá. ¿Ustedes cómo llegan allí y lamentablemente terminan encontrándose o teniendo de frente a los motochorros? No, yo vivo ahí en Pilar. Salimos a dar una vuelta. Pleno centro es esto. Y bueno, justo cuando pasamos por una avenida que es muy iluminada, muy conocida, se nos cruzan la moto y en ese momento lo único que fue es frenar y cuando veo salta el de atrás y apunta con el arma donde yo tenía mi beba. Sincermente, la única palabra que yo dije fue, está todo bien, llévate la moto. Y las palabras que ellos me dicen es, mira, dame la moto porque si no te vamos a tener que matar. Ah, sí, directamente. O sea, te lo avisaron. O te entregás o te pegamos un tiro y te matamos. Exactamente. A sangre fría es como si no le importara nada, de nada. Y bueno, yo, como se ve ahí, freno la moto. Mi señora, sin pensarlo, agarra rápido la bebé. Y en ese momento cuando ellos ven, dice, tranquilo, tranquilo, que no le vamos a hacer nada. Como pensando, no, no estamos haciendo nada, está bien lo que estamos haciendo. Claro. Y ahí ellos salen y mi señora se descompensa y cae contra el cordón. Es que no es para menos, Axel, porque te encañonan a vos, a tu mujer y también a la nena. Es una beba, ¿qué edad tiene? Dos años tiene. Dos añitos, por suerte no es consciente de nada. Sí, y bueno, yo, uno en el momento hace cosas que después les piensa y sabe que está en nada. Y justo pasan unos amigos y salimos a perseguirlo. Llegamos casi hasta Río Segundo. Peligrosos. Y bueno, yo de ahí nos perdimos de vista y no quisimos seguir porque, bueno, estaban armas. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Axel, a ver, te pregunto, porque es verdad, yo te entiendo, me pongo en tus zapatos, haría lo mismo, rescato a mi hijo, pongo el pecho ante cualquier bala. Pero digo, si ya estaba, vos sabés que haber salido a perseguirlos te podría haber costado la vida porque vos no estabas armado. ¿Qué ibas a hacer? Llegar, acercarte. Las armas las tienen ellos, se dan vuelta y te disparan. Claro. Después de horas lo pensás de decir, ¿para qué lo seguimos con los amigos? Sí, sinceramente en ese momento uno no lo piensa, lo único que piensa es recuperar lo que con tanto esfuerzo trata de conseguir. Yo la compré el jueves, o sea, tres días me duró la moto y me la robaron. Te gana la bronca. Tres días. Es increíble. Es lo que te dura hoy una moto nueva si los motochorros se están dando vuelta y saben que... ¿No? Ahí Nueva Córdoba ha tenido varios hechos de inseguridad en los últimos días, hay una gran preocupación de los vecinos, el tema de los motochorros, no digo zona liberada, pero la verdad que es una zona no custodiada, no vigilada. No sé si será lo mismo o no, pero bueno. Sí, acá está controlada dentro de todo, pero o sea, estábamos acostumbrados al robo de una moto frenada, pero nunca vivimos esto de una persecución así a mano armada, es la primera vez que hemos vivido y bueno, lamentablemente me tocó justo a mí. O sea que para ustedes esto empieza a ser nuevo, que no es un detalle menos de lo que estás diciendo. Es nuevo, es nuevo. O sea, este último mes acá en lo que es la ciudad, sí hemos recibido muchísimos robos de motos, pero motos chicas o que están estacionadas de este cilindrada nunca es la primera vez y así a mano armada es la primera vez. Ajá. ¿Cómo está tu mujer, cómo está tu beba? Había cuenta que decís que se desplomó, ¿no? ¿Se lastimó cuando casi pierde el conocimiento? No, no, dentro de todo está bien porque justo, bueno, somos muy conocidos, paso gente, nos ayudó, no paso a mayores, no tenemos ningún golpe, nada, así que lo importante es eso, el bienestar mayor de lo material, lo importante es la salud de uno. Bueno, Axel, la verdad que lamentamos muchísimo lo que te pasó. Yo sé que te costó muchísimo, pero la moto es lo de menos al lado de lo que te podría haber costado, que es la vida, la vida de tu familia. Sí, por supuesto. Ojalá la pueda recuperar, ¿no? Lo más importante es eso. Pero fíjate que los argentinos hoy perdimos la esperanza en que si nos roban, recuperar o la plata, o el celular, o la moto, lo único que agradecemos en todo el país, fundamentalmente en las principales ciudades, es estar con vida. Que nos hayan perdonado la pena de muerte que te aplican los delincuentes. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Esto está pasando ahora, son las 9.42, está Fabián Rubino sobre la autopista Richeri, un accidente, caos, largas colas. Fabián, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Guillermo, es un desastre, la verdad, lo que está sucediendo sobre la autopista Richeri, camino y de vuelta hacia el aeropuerto internacional. ¿Por qué? Por esto. Fíjate lo que es, un camión que se ha cruzado de los dos lados de la autovía. ¡Qué desastre! Haciendo hacia el aeropuerto y volviendo hacia el aeropuerto. ¿Por qué? Porque se accidentó y todo comenzó con este triple choque, triple vehículos que participaron de este choque. Y comenzó con este auto que venía circulando hacia el aeropuerto, pincha una goma, comienza a zigzaguear, a viborear. Esta combi venía detrás del auto, no sabe cómo pasarlo porque se iba de un lado hacia el otro banquineando, pasa el auto y cuando pasa el auto se topa con el camión que pierde el control. Este camión que transportaba arena, pierde el control y queda cruzado, Guillermo, en la ruta, en la autopista. O sea que tenés un bloqueo parcial yendo hacia el aeropuerto y volviendo desde el aeropuerto. Esta camioneta transportaba paquetes de cigarrillos, miles y miles que han quedado esparcidos sobre el pavimento. Las cuatro personas que participaron de este accidente fueron derivadas hacia el hospital de la zona con distinta gravedad, pero aparentemente por los golpes fuera de peligro. El tema ahora, Guise, es que si vos tenés un pasaje hacia Ezeiza y pensabas llegar en 40 minutos, vas a llegar en una hora y media porque el tránsito está liberado pero con dificultades. Y vemos, Fabi, una sola mano se hizo. Es un desastre lo que está pasando ahí. Una sola mano y estás utilizando en muchas ocasiones la banquina. Los banquineros están a full y la verdad es que en esta situación, ¿qué les decís? Porque si no llegás al aeropuerto, no llegás y por lo pronto tenés que banquinear un poco para poder un poco más rápido. Si no, te digo, tenés kilómetros, estamos casi frente a la AFA, al prédio de la AFA, kilómetro 24 y medio. Y ya comenzás a tener demoras apenitas pasando el mercado central. Un verdadero desastre, tanto por el accidente como por las consecuencias que se está trayendo en el tránsito. Bueno, impresionante lo que nos estás mostrando. Así que nada, a tomar precaución aquellos que tienen que tomarse un avión, sepan que tienen que salir con mucha más antelación ante esto que se convierte en un verdadero embudo. Siempre hay que salir con mucho tiempo y sobre todo para ir al aeropuerto porque si no tenés un corte, tenés un siniestro de tránsito. Además, Javi, por como quedó clavado el camión, o sea, atravesado de un lado y del otro, la tarea de remoción, de sacarlo de ahí, va a llevar tiempo. No, tienen que sacar el... Acoplado... El barril de ese sector allí en New Jersey, que creo que es este, ¿no? El que tiene en el medio para poder sacar al camión, además también de este lugar. Pero bueno, complicado. Bueno, un desastre. Fabi, total prioridad para tu tarea que estás realizando allí. Hasta luego. La noticia es de último momento. En el contexto de lo que está pasando en la ciudad de Rosario, con más efectivos policiales, supuestamente con más seguridad, tenemos que hablar de un nuevo tiroteo. Fíjense ustedes, la forma en que estos delincuentes tirotean una fábrica, otra vez el mismo modus operandi, se bajan, están en un vehículo, se genera el tiroteo. Vaya a saber, ¿no? Ahí tenemos el mensaje, dice horario de atención al público, etcétera. Siempre se fijan que no hay nadie en el interior, como pasó con la entidad financiera que te mostrábamos la semana pasada. Pero, a ver, los delincuentes siguen a la orden del día dejando este tipo de mensajes mafiosos. Fíjense como a medida que van huyendo de la zona, disparan y disparan y disparan. Hay una cámara que toma el accionar de los mismos. Sabemos si hay una vecina que se llama Adriana, que ahora nos va a contar qué fue lo que pasó y en el lugar. Adriana, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Bueno. Sí, soy vecina de la fábrica de hielo y, bueno, la verdad que fue mucho miedo. El barrio está muy, muy peligroso. ¿Qué barrio es, Adriana? Contanos un poco el lugar. Bueno, en mi barrio estoy a cuatro cuadras de Rocullo, o sea, del suelo de Messi, que pasó la balacera. Esta fábrica de hielo hace de enero que tiene una amenaza, una locura, lo que le piden, 300 mil pesos. ¿Qué le piden? O sea, para no atacarlos le piden 300 mil pesos por mes, como la mafia. Sí, sí, la mafia, firman la mafia, la llaman por teléfono. Yo tengo mucha relación porque los chicos se han criado juntos, así que son gente de trabajo, son tres hermanos que trabajan todos los días, más que venden hasta vendan pizza para sobrevivir. Dios mío, ahora, Adriana, me quedo, perdón, con este dato que no quiero dejar pasar. ¿A cuatro cuadras del supermercado de la familia de la esposa de Messi? Sí, a cuatro cuadras. A tres cuadras de donde mataron a un muchacho que salía del supermercado para robarle la bicicleta. A cuatro cuadras de la muerte del tanchero de la calle Pelegrino. Y tres días después de la muerte del tanchero, en el mismo lugar, balearon a una familia sentada en la vereda y mataron a una señora. ¿Y a cuatro cuadras del supermercado, decís, de la familia Rocuso? Sí, cuatro cuadras estamos. Ahora, ¿es una enumeración de hechos que vos te sabés de memoria? Me sé de memoria porque soy enfermera, y ando por la calle. Claro, y además porque esto se ha convertido en un infierno. Nosotros cuando veíamos las imágenes de lo de Antonella, decíamos, bueno, esto ya le toca a cualquiera, ¿no?, de la familia de Messi. Ahora esto, y a cuatro cuadras, todo sigue sucediendo en un radio, en donde uno supone, aunque no en Rosario, que está mucho más custodiado, pero por lo que estamos viendo, sigue pasando, y con una naturalidad tal de los sicarios, porque ahí lo estamos viendo otra vez, ¿no?, en donde vos decís que porque los de la fábrica de hielo no les pagan por mes un canon para no ser atacados, que es 300 mil pesos, los atacan de esta forma, como diciéndole la próxima, las balas son para ustedes. El mensaje es más o menos ese. Sí, sí, después ustedes vieron cómo han augereado la puerta, no era que van para abajo, a la altura de una persona, y después no fueron 16 balas. En realidad, escuchamos muchas más, porque se le terminó el cargador, cargaron de vuelta y siguieron tirando, y la gente, antes que llegó la policía, ya se había agarrado una cápsula. Es impresionante, ¿no? Vemos cada uno de los... Fue muy impresionante porque el eco de la fábrica nos hizo temblar las casas, el olor a pólvora, fue muy impresionante. Claro, el estallido de cada balazo, digamos, por la caja de resonancia de lo que es la fábrica, me imagino que los debe haber despertado a todos ahí. ¿A cuánto estás? Estábamos todos levantados, yo estaba a una cuadra tomando una presión. Dios, justamente. En una cuadra se escuchó, mire, el patrullero que estaba de rocuso, que nos llamó, nos dijo que se escuchó desde la puerta de rocuso. O sea, Adriana, estás diciendo que había un patrullero a cuatro cuadras, que es la consigna que han puesto a partir de que atacaron a balazos a la familia. Sí, el único lugar que custodian es el patrullero. Sí. Porque esta gente está... Mis vecinos están amenazados. Desde enero, yo les voy a contar lo que pasó ayer. Ayer vino un patrullero hasta las cuatro de la tarde. Estábamos todos más tranquilos. ¿Qué pasó? Cambiaron de patrullero, vino otro, que encima se equivocó, así que vino a mi casa. Se cruza, le hizo firmar de que se iban a quedar a custodiarlo hasta esta mañana. Cuando terminó de firmar, no pasó media hora que se retiró y no vino nunca más ningún patrullero. Sabiendo que le dieron tres días para que pare. Esta gente en enero, como decía Adriana, había hecho la denuncia. ¿Cómo corresponde? Porque habían sido amenazados. Sí, sí, sí. Ni la fiscalía, ni la policía. Yo soy la enfermera de todos los derechos. Yo vi cuando vine hasta el fiscal, vinieron todos. Pero fue todo... No le pusieron consigna policial, ni en ese momento, ni días posteriores, ni en estos días tampoco, porque... A ver, estos hechos... Está lleno de gendarmes. No, no muchísimo, pero está lleno. No vino nadie. Y sigue ocurriendo esto... Sí, porque los gendarmes están en otro lugar, y no están justamente cercanos a ese lugar. Ese es el problema. El día del tiroteo, que fue tan impresionante, vino un patrullero que colocó la cinta con un policía y dos mujeres policías. Lo único que vinieron. Y después, más tarde, vino balísticas, que vinieron dos chicas jóvenes. Nadie más. Claro. A ver, estamos hablando con Adriana, que es vecina de esta fábrica de hielo que tirotearon en Rosario, que nos dice que está a tres, cuatro cuadras del supermercado de Los Rocuso, la familia política de Lionel Messi. Te quería preguntar, Adriana, si el supermercado de Los Rocuso abre y cierra normalmente a partir de que tiene una consigna, o achicaron los horarios. Sí, 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 abre, porque somos clientes. Abre y cierra normalmente. Con normalidad. Y siempre... Y que hasta el mismo día del ataque también trabajó normalmente. Y siempre hay un coche policial ahí que me decís que escucharon, por la cantidad de balazos y por la reverberancia, escucharon los balazos a cuatro cuadras. Sí, sí, porque lo comentaron. Bueno, es impresionante, porque uno dice, habrá cambiado algo, los delincuentes estarán escondidos, pero sin embargo están ahí actuando, Adriana. No les importa. Y aparte, si vos no tenés realmente una organización para poder contrarrestar el delito, vos instalás en este lugar y van al otro lado. Claro, claro, claro. Y ya ha pasado en Rosario, cuando se llenó de gendarme, se acuerdan a la época también de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Pero iban a otros lugares a atacar. ¿Había bajado? Sí, claro, porque metieron presos a varios y además bajó un poco. Pero ahora, todas las bandas están dispersas, todas las bandas necesitan dinero, por eso hacen estas extorsiones. Claro. Y no son todas bandas narco, ¿eh? No son todas bandas narco. No, porque algunas se suben al bondi de los narcos. ¿Para qué? Para aprovechar. Obvio. Aunque no estén en el narcotráfico. Exacto. Y no sabemos si este es el caso o no, y pedirle a los comerciantes plata para no ser atacado. La mafia. Y además otra cosa. Es que tampoco podés pagar, porque sé de un señor que pagó, que me pasa que me han comentado, se tienten los comentarios. Sí. Y el mismo día que pagó 25 mil pesos por semana, lo llamó otro grupo, pidiéndole 25 mil pesos. Le digo, nosotros también nos vas a pagar. Claro. Claro. Exactamente. Entonces él llamó al primer grupo que pagaba y le dijo, ah, no, pagá porque yo no tengo nada que ver. Entonces no te explotece. Sí, sí, sí. O sea, cuando saben que sos pagador de la mafia, fuiste. Acá, uno lo dice desde acá de Buenos Aires, pero lo que tenés que hacer es denunciar, decir que te están extorsionando y rezar para que estos balazos no te peguen en el cuerpo a vos ni a tu familia. Claro. Pues es impresionante. Porque si entras... Pero vos, ¿a quién vas a denunciar en Rosario? Por lo menos lo que te... Fíjate que tiene la denuncia hace enero. Claro, si no le dan... No le dan bolilla. Claro. Esta es la realidad. Pero Adriana, así entonces, no sé, vos decís, vos sos ciudadana, Rosarina, sos enfermera, por eso tenés mucha data que nos estás dando. Es enfermera que sabe de balística también. Tiene que saber de balística también por todos los hechos que tiene todo el día. No, de balística no, pero ya... ¿Cómo no? Sabe que bajó un cargador, sabe que la cantidad de balas, sabe que... Y bueno. Esos segundos que paró... Sí, claro. Todos los que atendés son... Bueno, hay una... Siempre hablamos lo mismo, hay una fiscalía de balaceras. Sí. Todos los que atendés son balazos a gente de distintas edades, ¿no es cierto? Sí. Hombres, mujeres. Y muchos que no lo denuncian. Claro. Y muchos, perdón. Que no lo denuncian. Muchos que no lo denuncian. Esto que te decía. Porque no todos las balas le dan. Sí. Las lastiman, los raspan. Ajá. Y esas no van a ningún lado. Y muchas de estas bandas lo que hacen es recaudar dinero, no solamente para ellos, sino para bancar a los que están presos. Claro. Porque esa es la cofradía de ellos, digamos, ¿no? Los que quedan afuera, bancan a los que están adentro para que puedan vivir bien dentro de la cárcel. Claro. Parte del poder, ¿no? Ahora, Adriana, por lo que nos estás diciendo, también la balacera en el supermercado de la familia de Antonella Rocuso, ¿pudo haber tenido este objetivo, este criterio? Según ellos... Pedirles plata para no ser atacados, y a lo mejor como no pagaron, los atacaron. No, no creo que fue así ese. A ver. Porque como todos aman a Messi, acá en el barrio todos amamos a Messi, aparte la familia Rocuso es muy querida acá, porque yo te voy a contar algo, hace 40 años que yo vine, y los Rocuso en el supermercado te daban crédito con la libreta. Mirá qué bien. De los de antes. Y sabe cómo lo quiere la gente. Sí. Y bueno, y sin embargo, yo creo que es para llamar la atención. Claro. Lo del supermercado de ellos. Ajá. Para decir, nos atrevemos hasta con la familia de Lionel. Claro. Claro. A mí me parece, no sé, yo ya estoy... Vos estás ahí... No, no, pero vos estás ahí hace 40 años y tenés información, evidentemente sabes mucho de lo que pasa y encima reiteramos sos enfermera. Desde que fueron más efectivos de seguridad, ¿bajó la cantidad de balaceras o estás atendiendo igual? No, no, aumentó. ¿Aumentó? Sí, aumentó. O sea, es como que esto les dio bronca a todo este movimiento. Les dio más valor. Es como decirlo... Está bien que son pibes jóvenes. Es como decir, mirá lo que hacemos, no nos importa nada. ¿Y cómo se hace para convivir con esto? ¿Cómo es el día a día? Yo creo que salimos y nos encomendamos a Dios. Salimos, escucharon, ¿no? Salimos y nos encomendamos a Dios. Vos también, que sos una laburante, una enfermera, que vas y atendés. Y te imaginás que yo tengo toda mi familia en contra. ¿En contra? Pero nadie... No hay enfermeras, no hay gente que te vaya, que vos te descompongas y te vaya a tu casa. Claro, claro, claro. Nadie se anima. Y Adriana, ¿entre los baleados atendés chorros también? ¿Atendés delincuentes? No, no, no. Va, no tienen el cartel. No, no, pero me refiero, muchas veces en un enfrentamiento la policía dice... No, 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 nunca me ha tocado. Pero si lo tengo que atender hasta que llegue la policía lo atiendo, ¿cómo no? ¿Esto tiene solución? Le estoy hablando a una persona con experiencia que vivió otro rosario, el rosario de la década del 80, 90, a esto. Sí. Que era otra cosa, obviamente, ¿no? Y que nos acaba de contar que este tiroteo en esta fábrica de hielos a cuatro cuadras del supermercado de los Rocuso. Digo, ¿perdiste la esperanza o pensás que algo puede cambiar? No, yo tengo esperanza. ¿Tenés esperanza? Yo te voy a decir... ¿En qué te basás? No, no es por política, pero la única vez que disminuyó acá los atentados fue cuando estuvo Patricia Bullrich. Ajá, durante el... entre el 2015 y el 2019 siendo Patricia Bullrich ministra de seguridad. Eso es lo que nos estás diciendo. Ahí, sí, acá disminuyó, estábamos como más de sentarnos a tomar mate en la vereda, que no se hace más, un montón de cosas. Ahí hubo grandes golpes al narcotráfico porque hubo muchas detenciones de jefe narco que están detenidos. Acá vimos tumbar a los que venden, acá tengo la villa a uno cuadro, se veía tirar abajo los cositos, los cositos de venta, lo que pasa es que Adriana... la sopadora, se veía un montón de cosas que no se ve más. Usted lo que ve ahí, Adriana, es que hay muchos chicos, muchos delincuentes joven y menor de edad además también. A bajar. estos son los que captan con la droga, pero la verdad que como ahora, ahora, este último tiempo es terrible. Sí. Y vos no podés vender tu casa e irte porque no te la pagan nada. Claro, claro. Yo tengo gente conocida que vendió la casa a dos pesos y se tuvo que ir y alquilar. Sí, claro. Y lo más lindo es que se están yendo todos a Córdoba y ahora estoy viendo por ustedes que Córdoba se está poniendo igual. Ojalá se ponga Chiaretti fuerte y empieza a poner porque se le va a convertir en Rosario. Esperemos, esperemos. Mientras vemos otra vez las imágenes, te estamos mostrando un nuevo ataque allí en una fábrica de hielo mafioso. Les pedían 300 mil pesos a los dueños. De esta manera los amenazan. Y la verdad que así no se puede vivir. Estamos hablando con Adriana a quien le agradecemos su testimonio porque es impresionante lo que sigue ocurriendo en la ciudad de Rosario. Adriana, muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes. Ojalá que hagan algo por nosotros. Ojalá, ojalá. Son las 10.01. Hay información de último momento. Nos vamos a ir con Leo Godoy, a Martín García y Montes de Oca con un nuevo femicidio. La víctima tenía 43 años. Por el caso ha quedado detenida su pareja. En este 44 tenían tres hijos en común. A ver, Leo, contanos qué pasó. ¿Cómo estás, Guille? Buenos días. Sí, lamentablemente tenemos que hablar del nuevo femicidio y una frase que fue tremenda dicha por una nena de tan solo 4 años la testigo clave de toda esta situación que dijo mamá murió porque papá la pinchó con un cuchillo. Ese fue el relato que hizo esta nena de 4 años a su hermana Sol, de 25. Vivían aquí. En este lugar es un hotel un viejo hotel que hoy funciona casi como un lugar donde viven familias de modo fijo donde se alquilan habitaciones y allí vivía esta familia compuesta en este caso por Ana Domínguez que tenía 43 años lamentablemente tenemos que hablar en pasado, Guille. Y Adrián Gordillo de 44, el hombre que era su pareja y hoy está detenido por el femicidio de esta mujer. Ellos tenían en común tres hijos, dos mellizos de 4 y una nena de 2 años. Y Sol, una hija más grande de esta mujer hoy asesinada que vino algunas horas después y se encontró con ese panorama y pudo charlar con su hermanita que le dio ese detalle terrible. Eran las 736 cuando llaman a la policía que ingresa por esta puerta, sube por esta escalera va hasta la habitación 217 y allí se encuentran un panorama terrible. Entran y encuentran a esta mujer a Ana Domínguez que yacía allá al costado de la cama y este hombre su nombre es Adrián Gordillo tiene 44 años. Él fue el que llamó a la policía a Leo. Él llama a la policía se habían escuchado discusiones los vecinos estaban un poco alerta porque aparte era algo bastante común pero sale y dice que encuentra a su mujer desmayada al lado de la cama. Cuando llega la policía por eso las primeras actuaciones tienen que ver con una averiguación de causales de muerte. No se trata de un femicidio. Allí después cuando lo atienden la personal del SAME y la policía empiezan a darse cuenta de que esta mujer tenía heridas cortopunzantes en el abdomen y allí es donde rápidamente le dan intervención a la fiscalía y allí este hombre queda detenido pero la palabra clave va a ser este relato que hace la nena de tan solo 4 años. Está terrible lo que estás contando una nenita que observó todo que ve como su padre mataba a su mamá en estos términos que la pinchó digo ¿hay algún testigo alguien que trabaja en el edificio que pudo escuchar algo algún vecino que sepa de esta relación que nos dicen tortuosa que tenía la mujer porque estamos a través con una crónica dicen anunciada ¿no? Creemos también que había denuncias si exactamente hola buen día vos sos vecina no vivís acá bueno no está bien por ahí lo son y no quieren hablar con algunas de las personas porque algunos van saliendo recordemos como te decía es un hotel que hoy funciona para muchos de vivienda alquilan una habitación en una sola habitación vivía esta pareja junto con los tres nenes y te decía si algunos vecinos eran testigos constantes de esta situación de hecho este hombre Adrián Gordillo tiene antecedentes por violencia de género del 2019 y el 2022 si ya tenía algunas denuncias y aquí los vecinos hablan constantemente de que las situaciones de violencia se escuchaban que se escuchaban los llantos de los chicos de hecho hace algunos minutos pudimos hablar con una vecina que decía acá era común que se escuchara a la madrugada los llantos de los nenes que a esta mujer se la escuchara discutir con este hombre y que este hombre ejercía violencia sobre ella lo bueno aquí lo raro es que nadie intervino ante esa situación a ver nos mostrás la cuadra el lugar porque estamos hablando del barrio de Barracas zona sur de la capital federal recuerdan ustedes que ayer estuvimos en Santelmo donde tiraron un búnker abajo pero digo para quienes nos están mirando de todo el país ahí estamos abriendo el cuadro digamos es un lugar transitado donde hay comercios esto es el punto neurálgico de lo que es aquí el barrio de Barracas este es el edificio este es el ingreso si fíjate que es una vieja construcción pero que está en muy buenas condiciones si esto esto es Montes de Oca mira Montes de Oca y Martín García una esquina de las más transitadas si aquí hay un restaurante que tiene también mucha ciudad de gente allí vas a ver el boulevard que es Montes de Oca que es la avenida principal que cruza todo el barrio de Barracas y esto te decía 736 es cuando comienza el llamado a la policía y llegan hasta aquí y se encuentran con esta situación con esta mujer aquí al lado de la cama mira aquí al lado Guille a poquitos metros hay una iglesia que es muy concurrida en el barrio de Barracas que es la iglesia de Santa Lucía un lugar muy importante de Barracas donde pasa muchísima gente un lugar donde eso donde hay muchísimo tránsito muchísimo movimiento nos dicen Leo que cuando la mató con estas heridas cortopunzantes se durmió dos, tres horas y después decidió llamar a las siete y pico a la policía ¿no? o sea este femicida mata duerme y adelante adelante de los hijos genera este espanto este drama y a la policía le dijo exactamente lo mismo que le había mencionado que se había desmayado su mujer a las hijas y a las cuñadas también doce puñaladas exactamente Guille y una frialdad realmente terrible porque aquí llegan a las siete treinta y seis pero cuando llegan el cuerpo ya tenía una temperatura que marcaba que por lo menos por lo menos tres horas antes había sido asesinada es decir del momento que la asesinó se quedó allí con los tres chicos y lo encontraron casi durmiendo porque se levanta y dice no yo ya la encontré aquí al lado de la cama y ya la había asesinado de estas doce puñaladas con que la encontraron a esta mujer ¿sí? y esto ante la presencia de los chicos Sol la hija de 25 años que vive en Provincia de Buenos Aires fue la que pudo llegar después porque este hombre un detalle llama a su mamá el femicida llama a su mamá en Entre Ríos y le dice que había muerto su pareja no le da los detalles obviamente y es la señora su madre la que llama a la hija Sol de 25 años para avisarle falleció tu mamá y ahí es cuando ella viene rápido y se encuentra con esta situación y puede empezar a hablar con sus hermanitos dos de cuatro años uno de dos y ahí es donde le dice a esta hermanita la lleva al baño y la hermanita le dice mamá murió porque papá la pinchó con el cuchillo es terrible Leo vamos a escuchar a una vecina con la que hablaste hace un ratito dale es el único que se ocupa de llamar a la policía porque el dueño no quiere que llamen a la policía mirá me estoy arriesgando a que el dueño me diga andate a fin de mes porque estas cosas al tipo no le gustan no le gusta que venga la policía no le gusta que se llame a la policía cuando hay inconvenientes con nada no solo por violencia sí que hable la vecina y que diga la verdad que diga que nadie llamaba a la policía por miedo mirá yo estoy en el último piso atrás y sé que esa pareja era una pareja violenta porque aparte ambos tenían problemas de adicciones no eran gente a ver yo me estoy yendo a laburar no eran gente que se levanta a la mañana y se va a laburar yo los he visto pasar incluso por la puerta de mi trabajo alcoholizados con botellas de alcohol en la mano y venían de llevar a los chicos al jardín entonces que se diga la verdad porque esta chica murió porque nadie hizo nada la mató este hijo de su madre porque nadie hizo nada porque nadie se mete porque cuando uno llama a la policía no nos llames a la policía porque al dueño no le gusta al dueño no le gusta que venga la policía yo tuve un inconveniente con una vecina y porque llamé a la policía me quiso echar y yo tengo un hijo ¿se entiende? en realidad si llamaba el encargado a la policía nunca se llamó a la policía por este caso nunca se llamó a la policía y esta pareja siempre tenía problemas se sabía todo el hotel sabe que esta pareja tenía problemas de esta índole ¿la mató delante de sus hijos? adelante los chicos no porque yo ya te digo yo no me llevo con los vecinos yo subo a mi casa ¿la mató delante de sus hijos? porque vivían en una habitación porque es un hotel son habitaciones no son departamentos en el que vos podés matar a alguien en una habitación y te vas a la otra ¿no escuchaste algo ayer? no, no la verdad es que no me enteré cuando o sea bajé con mi hijo a llevarlo al jardín y vi la policía supuse que era por un tema de discusiones de peleas dije bueno otra vez sopa ¿te imaginabas la verdad es que no pero uno nunca sabe porque con la gente que sufre adicciones lamentablemente uno o sea son los finales más esperados ¿entiendes? ellos se defienden así y entre peleas si él está ¿ustedes no llamaban porque tenían miedo a que los echen del lugar? desesperación en sus expresiones de esta vecina quien decíamos Leo está hablando de una crónica anunciada porque habla de que según su dicho los dos eran tenían problemas con las drogas y que el hombre amenazaba con que nadie llamara a la policía o sea los vecinos del consorcio estaban amenazados los vecinos estaban con temor de lo que pudiera cómo pudiera reaccionar este hombre pero también una situación que se repetía varias veces de hecho había antecedentes como te decía Guille 2019-2022 denuncias hechas ante la justicia por violencia de género y en algún momento su hija también relató que la quiso rescatar que la quiso llevar a esta mujer sacarla de esta situación de violencia pero que bueno como ella como muchas veces en algunos relatos contamos es muy difícil por la dependencia económica por algún tipo de relación tóxica que a veces también se da en este tipo de situaciones y este hombre con antecedentes violento que muchas veces los vecinos escuchaban que la golpeaba que le gritaba y que maltrataba también a los chicos bueno finalmente la madrugada de ayer la termina asesinando estas 12 puñaladas delante de sus pequeños bueno impresionante un nuevo femicidio Javi cerralo mientras vemos las imágenes donde todo pasó nada porque lamentablemente no es por estadística pero hay que tenerlo en cuenta en estos casi 90 días de 2023 ya hubo casi 60 asesinatos 60 femicidios y 118 intentos de femicidio en casi nada más 90 días de este 2023 estadísticas escalofriantes las 10 y 12 en toda la Argentina hacemos la primera pausa no se vayan hay mucha más información casi 24 grados 23.9 dicen que hoy va a llegar a los 28 así que atentos día de calor último día sí después vamos a ver qué pasa nos tenemos que ir a los Estados Unidos lamentablemente un nuevo tiroteo en una escuela privada que ha dejado 7 víctimas fatales hay chiquitos que fueron también ultimados allí en Nashville en Tennessee está Adrián Sack para darnos más información la verdad Adrián nos sigue impresionando ¿no? el hecho de que se dé un ataque porque en este caso la asesina serial es una adolescente que estaba armada y que empieza allí a los tiros hola qué tal Guillermo sí tenemos que hablar de esto ya saben cuántos casos tenemos acá de tiroteos masivos al día de hoy 150 en lo que va del año nada más ¿no? pero este tiene varias particularidades ¿no? la primera es que bueno finalmente al revelarse el perfil de la tiradora bueno revelaron que tenía 28 años primero pensaban por su aspecto que era mucho más joven bueno el nombre de la tiradora era Audrey Haley y tiene la particularidad y acá viene una de las especificaciones que aquí trajo muchísimos comentarios en los medios es que la primera tiradora transgénero es una mujer transgénero que fue estudiante de este mismo colegio hace unos años porque este es un colegio que al que solo concurren chicos desde preescolar hasta el último año del primario hasta que tienen 11 o 12 años y bueno el primer la primera pista que tiene la policía es que lo habría hecho por resentimiento por tratarse de un colegio cristiano muy estricto de la iglesia presbiteriana evangélica de aquí de los Estados Unidos un culto al que sigue por ejemplo Donald Trump ¿no? fue bautizado en esta religión y bueno lo más llamativo además de todos estos detalles fue la frialdad con la que ejecutó las acciones estaba armada con dos rifles de asalto los famosos AR-15 esta era una versión modificada ¿no? que pueden ser convertidas en ametralladoras y también llevaba una pistola bueno la pistola fue lo primero que utilizó para ingresar al establecimiento disparó a las puertas vidriadas para poder trasponerlas porque las puertas de los colegios en muchos casos aquí por seguridad están cerradas con llaves generalmente es un sistema de automatizado como el de los autos ¿no? que cerramos una puerta y se cierran todas bueno esto es lo que usan en los colegios para evitar justamente los tiroteos masivos bueno esta joven Audrey Haley ingresó a las 10 y 13 de la mañana hora de Tennessee ayer al colegio y se dirigió directamente a la oficina de la titular del colegio es decir la directora a quien evidentemente conocía y fue a quien primero mató ¿no? Adrián era la era la directora cuando ella cursaba allí en esta escuela de Nashville bueno era la directora ahora pero tenía un cargo de responsabilidad en esa época según describió la policía ¿no? ya se conocían ya se conocían ella conocía bien el colegio así y todo tenía un plano que había hecho a mano para poder proceder con mayor celeridad lo que hizo fue una vez que se acercaron a auxiliar a la directora el cocinero y otra persona más perteneciente al personal del colegio que no fue especificada su actividad bueno los mató a los dos después lo que hizo en el lapso de nueve minutos fue recorrer las aulas y selectivamente disparar a los chicos que estaban adentro en algunos casos disparaba y en otros casos no bueno mató a tres chicos de nueve años dos niñas y un niño una de las chicas que evidentemente estaba buscando era hija de un pastor del colegio o sea que la conocía también el objetivo digamos selectivo sabía a dónde iba te preguntaba esto porque más lo contás más nos impresiona el hecho de la inseguridad para un padre que vive en los Estados Unidos de mandar a su hijo al colegio porque dijiste 150 episodios de estas características en lo que va del año o sea estamos hablando de casi dos por día más o menos ¿no? ahora te pregunto este esta persona transgénero muere tiroteándose con la policía pero ¿cómo hacen para escapar los demás chicos? sí bueno a partir de que se escucharon los primeros disparos sonó la alarma en el colegio y se activó el protocolo de emergencias aquí yo tengo aquí dos chicos y se hacen periódicamente cada mes y medio lo que se llama un drill un ensayo para situaciones de emergencia ¿no? esto incluye a los tiroteos además de tornados además de otro tipo de catástrofes naturales o de incendios por ejemplo a los chicos se les enseña a salir rápidamente por puertas o ventanas dependiendo del establecimiento hacia un lugar designado que en este caso es el gimnasio del colegio y acá tenían además un edificio aledaño a partir de ahí empezaron a evacuarlos me quiero detener en esto vos dijiste que tenés dos chicos que saben que todos los días van al colegio y hay un tutorial por si llega un loco un asesino serial o alguien de estas características ¿ellos son conscientes a diario de esto? bueno sí son conscientes ya son más grandes tienen 16 y 13 años no son adolescentes pero a los chicos más chicos por supuesto que no se les habla de tiradores se trata de cuidar el trato por cuestiones de psicopedagogía pero de todas maneras sí los entrenan y a nosotros los padres nos avisan todo el tiempo por nuestros celulares que hoy se va a hacer un ensayo después nos dicen después se hizo el ensayo y saben cómo salir de manera ordenada por supuesto que desgraciadamente una de las causas que más preocupan y a las que más acuden es por este tipo de incidentes con armas de fuego vos dijiste al principio había llegado la información y estamos viendo la cara de la asesina que fue ultimada repetinos el nombre Adrián Audrey Audrey Hale Audrey Elizabeth Hale que después deriva en que tiene más de 20 dijiste que tiene 28 años ¿no? y que estaba armada hasta los dientes ¿dónde se sabe dónde consiguió las armas y si esto estuvo planificado con antelación digo porque ahí se encontraron un croquis del colegio pero que además ya sabía porque había asistido allí digo planeó todo lo tenía todo en la cabeza sí muy fríamente heladamente calculado ¿no? esa consiguió las armas en un negocio de Nashville Tennessee es una Tennessee es uno de los estados donde más fácil es conseguir armas estamos hablando de dos armas de asalto que son parientes del fusil FAL que se usaba en el servicio militar en la Argentina por ejemplo todas las que son AR son rifles de asalto que acá además con un implemento que podés bajarte por internet con una impresora 3D te podés armar el tamborcito para transformarlo en un fusil de repetición que sería algo parecido a una ametralladora es fácil que es bueno vos la podés comprar como si nada en una armería ella ya tenía 28 años a partir de los 21 años con las leyes que modificó Biden porque antes la podías comprar a los 18 te podés comprar esas armas las compró legalmente la pistola no se sabe dónde la compró pero las dos AR-15 eran legales y ella de hecho era diseñadora gráfica en alguna foto se ve que incluso le puso algunos stickers diseñados por esa casi infantiles ¿no? basados en anime como si se tratara de un juego para digamos alivianar su carga ¿no? Adrián se está estudiando digo en los Estados Unidos investigando por qué esta oleada tan agresiva que hay de ataques seriales a colegios teniendo en cuenta que en Virginia un chico mató a la maestra hace poco sí, sí sí un chico le disparó la maestra después se salvó parecía que moría afortunadamente no murió pero sí la maestra quedó absolutamente traumada recordando la expresión del chico de 6 años 6 años que tenía cuando decidió dispararle dice que eso le dolió más que el disparo que le tuvieron que quitar del pecho ¿no? donde salvaron su vida pero ese permanente como se está dando esto y lo que están viendo como una de las causas que está haciendo que muchos jóvenes sean justamente los que llevan adelante estas acciones tienen que ver con el encierro durante la pandemia las secuelas que dejó en la salud mental de mucha gente y además los antidepresivos no los cócteles de antidepresivos que se hacen acá muchas veces que se los medica a los chicos con psicotrópicos desde adolescentes incluso desde niños que bueno puede causar o puede desembocar en este tipo de agravamiento de las patologías mentales que es lo bueno se acerva digamos el hecho de que sean psicóticos y bueno y el hecho de tener armas a mano claro y además Adrián te toca un presidente como Trump en un periodo pro armas que exacerba e incentiva esto la situación o el escenario es mucho peor todavía no no desde luego pero además además de en este caso de Trump los Biden digamos ha tenido ha insistido en reformar las leyes pero no hay nada que se pueda hacer para impedir que jóvenes accedan a las armas en tanto y en cuanto esté vigente la segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos que garantiza la libre portación de armas algo que dijo Adrián recién es importante para también entender a pesar que muchas cosas no se entienden respecto del tema de armas de los menores que algunos tienen acceso mayores también que se compra en cualquier lugar que la aplicación 3D también le posibilita lo que decía Adrián es uno tiene una pistola y tiene una especie de aditamento que se le coloca a la pistola y lo transforma como si fuera una ametralladora es para apoyar en el hombro y tener mayor precisión de tiro un tiro a repetición porque la pistola bueno hace ese momento pero Tennessee como decía Adrián es uno de los estados más fuertes en esta cuestión vinculada a las armas digamos a ellos sí que no le van a cambiar de idea por más que no sé venga cualquier idea revolucionaria Adrián ¿no? lo que pasa es que es así una vez que ya tenés la libre portación de armas si vos como candidato a gobernador a senador a lo que sea hablas abiertamente justamente en contra de las armas o decís que se las vas a empezar a quitar o a regular o a quitarla no te votan no te votan es sencillamente así no quieren entregar las armas Adrián ¿sabemos algo del trasfondo de la familia de esta chica? porque si vos decís que en ese colegio iban hasta los 11 12 años y ya tenía 28 la realidad es que pasó muchísima agua bajo el puente ¿te sabe algo de la contención que tenía esta chica o estaba sola? mirá todavía no se sabe porque justamente los datos fueron dados a cuenta gotas acá ¿no? y de hecho si vos te fijás en todos los portales y en los canales de acá de Estados Unidos dice que se está estudiando el perfil justamente de esta chica que era transgénero pero que sin embargo tenía actitudes erráticas por ejemplo la red laboral LinkedIn que acá en Argentina le dicen LinkedIn bueno se presentaba como hombre y en algunas redes sociales también se presentaba como hombre y chateaba como hombre o sea como su la condición de su sexo biológico de nacimiento y creen que tenía justamente una conducta muy errática y agresiva porque no tenía muchos amigos la mayoría de la gente que conocía era a través de las redes estaba chateando todo el día de hecho le dijo a una amiga que iba a cometer esta masacre le avisó la amiga ¿eh hizo algo esa amiga? le creyó avisó a la policía la amiga llamó la amiga llamó inmediatamente pero llamó muy sobre la hora porque ya la chica envió este mensaje la asesina mandó este mensaje ya cuando estaba por salir entonces inmediatamente ya intentó comunicarse no con la policía sino con el departamento de salud mental de Tennessee y dice que estuvieron 7 minutos hasta que la atendieron bueno a los 7 minutos ella ya había empezado a disparar coincidió el tiempo de un guión sincronizado Adrián para verlo una vez más miren como llega y empieza a revisar puerta por puerta prácticamente mirando donde estaban sus objetivos porque ella iba por una de las directoras con quien supuestamente tenía mucho resentimiento siempre el fusil en posición nunca baja el fusil pero con tranquilidad entra sí, sí, sí porque ya tenía todo seguro como si fuera un soldado en medio de la selva de Vietnam con el traje camuflado falta todo total pero ven entra en una puerta van a ver que ingresa en la otra de la misma manera ven que apunta con el fusil está en posición directamente de disparo y ahora en el otro sector lo mismo está buscando la presa directamente así lo tenía bien estudiado impresiona a ver objetivos selectivos dijiste Adrián también con los chicos que son parientes de de gente que trabaja de autoridades del colegio exactamente la hija de uno de los pastores evangélicos de esta de este colegio que se llama el colegio de la alianza tiene también un nombre religioso y a los chicos que mató también eran dos compañeros de esta chiquita que era la hija del pastor ¿no? o sea ya estaba buscándola porque fíjense que entraba y salía a los distintos aulas porque estaba buscando el cuarto grado donde estaban los chicos de nueve años bueno y ahí evidentemente lo que hizo fue elegir a ese blanco y mató a esta chica y a dos de sus amigos ahora Adrián hay un patrón de conducta que se repite y que para nosotros es incomprensible que es el hecho de avisar un rato antes unas horas antes de que va a existir un ataque de estas características en algunos de estos asesinos seriales sí 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 es un patrón de conducta que se usa y que incluso son perfectamente conscientes de lo que va a suceder porque dice atención le dijo esta chica esta amiga a la que le escribió antes de salir le dijo atención porque me vas a ver hacer una masacre de la que no hubo precedentes dijo y me vas a ver en las noticias dijo me vas a ver mi nombre y mi foto en los noticieros sabía que la moría estaba pensando en todo lo que sabía y me voy a matar dijo y no pasó esto porque finalmente la policía terminó abatiéndola inmediatamente cuando la encuentran en el segundo piso porque este es otro detalle también cuando la policía llega ahí aproximadamente seis minutos después del llamado del 911 ella desde el segundo piso del colegio empieza a dispararle al patrullero de hecho acierta un par de tiros no hiere a ninguno de los efectivos pero rompe dos de los vidrios del patrullero ya estaba preparada para esta confrontación pero no se suicidó que era el plan que tenía eso a ver y como como sigue la vida digo ya hay clases nuevamente se toman un tiempo o a lo mejor ese tiempo es peligroso porque los chicos quedan con la psicosis de que puede haber un nuevo ataque que se hace en los establecimientos educativos cuando son atacados y cuando hay tanta muerte mira te doy el ejemplo en este caso de este colegio en particular cierran hasta las vacaciones de verano que acá es hasta el último día de mayo y van a seguir ya verán los padres como seguir en el caso de la masacre de Uvalde de Texas recordemos el año pasado donde fueron asesinados 19 chicos bueno a ese colegio lo cerraron y lo van a demoler y van a ser una suerte de parque de la memoria en ese lugar porque nadie quiere volver a ese lugar por una cuestión de trauma por supuesto y por una cuestión de respeto hacia los que fallecieron aquí no se sabe que determinación se va a tomar pero por lo pronto el colegio queda cerrado de aquí hasta fines de mayo bueno impresionante y como siempre completísima la información que nos trae el gran sac de los Estados Unidos muchas gracias te mandamos un abrazo y vamos a estar atentos a esta nueva masacre esta vez en Nashville en Tennessee las 10.38 en toda la Argentina la noticia es de último momento abriamos hoy nuestra edición de Andino de las noticias con estas imágenes de un nuevo ataque a una fábrica de hielo otra vez la mafia en Rosario dos delincuentes que se van a bajar van a disparar aparentemente ahora vamos a hablar con la dueña porque estaban pidiendo un canon mensual de miles de pesos para no ser atacada ya la tenemos en comunicación vamos a resguardar su identidad que tal como le va buen día gracias por atendernos buen día como le va preocupados por lo que vemos porque sabemos que hay más efectivos desde hace algunas semanas en la ciudad de Rosario de seguridad sin embargo estos hechos ocurren a diario y esta vez le tocó a usted usted es la dueña de este lugar exactamente yo soy la dueña de la empresa si si la verdad que estamos muy preocupados nosotros tuvimos una amenaza el 17 de enero telefónica al teléfono fijo de la empresa en ese momento nos habían pedido un monto de 300 mil pesos donde sabían muchos datos nuestros diarios de actividades que hacemos nosotros y demás cosa que me preocupó un montón obviamente se lo informé a la policía nos dijeron que si no entregamos la plata ese mismo día a las 2 de la tarde nos iban a matar a cada integrante de la familia esto como se lo pedían por teléfono les mandaban todo el teléfono fijo me hicieron una llamada atendió una empleada y me informó todo y me avisaron que a las 2 de la tarde iban a volver a llamar para que atendiera yo para obviamente ultimar algunos detalles y yo pudiera entregar el dinero y ustedes como hace como ustedes no lo hicieron no accedieron a esta extorsión mafiosa a partir de lo cual hoy hace algunas horas tuvieron este ataque ahora ustedes hacen la denuncia o ya desconfían de todo el mundo lo dejan pasar ponen seguridad privada como actúan a partir de algo que después termina concretándose en una realidad este ataque artero no nosotros en ese momento hicimos todas las cosas como correspondía hablamos con nuestro abogado nuestro abogado nos dijo que hiciéramos la denuncia se hizo la denuncia correspondiente pero no tuvimos protección nos dijeron que nos iban a proteger pero no tuvimos protección en ese momento me quedé un poco tranquila porque justamente el fiscal me había comentado que había habido muchos casos de muchos comercios donde habían realizado la misma la misma operación es decir habían hecho exactamente lo mismo entonces me quedé un poco más tranquila dije bueno no va a pasar fue algo generalizado hasta el domingo a las 8 y 5 de la noche 20.05 que ocurrió la balacera y ahora que haces porque la balacera fue contra tu comercio en un horario marginal pero ustedes piensan en que el día de mañana esas balas pueden ir contra ustedes digo como se sigue la vida en medio de este infierno que vas a hacer que vas a hacer con tu familia estoy sin dormir prácticamente estoy sin dormir nos prometieron que a las 20 horas iban a venir a la policía a protegernos pero según me comentaron algunos vecinos que llegaron a la 1 de la mañana y se quedaron hasta las 5 y media 6 donde yo me habían prometido yo firmé un acta de que era desde las 20 horas hasta las 8 de la mañana esto no se cumplió imagínate yo estoy aterrorizada me da miedo hasta venir a la empresa sinceramente esta vez fueron balaseras y a su vez una nota amenazante que tenemos 3 días es decir al tercer día ellos van a pasar un número de teléfono y nosotros tenemos que abonarle imagínate que cada hora que pasa para mi es terrorífica ahí nosotros estamos viendo el video ahora lo vamos a volver a ver y van a ver que uno de ellos que está próximo a la pared tira un papel esa es la amenaza normalmente lo hacen para dejarles cuéntenos exactamente porque es extensa la amenaza digamos no es una línea sola son 3 o 4 líneas que es lo que le decían porque le dijeron varias cosas si ya te lo leo porque si es verdad nos dijeron varias cosas yo como había visto la nota en un principio estaba tan asombrada y tan asustada por los tiros y demás que no la vi y después bueno me la mostraron más vale que paguen porque les vamos a matar a toda la familia en estos 3 días les va a llegar un número para que se comuniquen no matan a la cana porque le mato un familiar todos los días la mafia no perdona la mafia no perdona Dios mío yo a ver me pongo en tu lugar y digo yo me voy pero vos tenés toda tu vida ahí tenés tu fábrica ahí si te va ganan los delincuentes ¿no? como dijo Aníbal Fernández que nadie podía creer sus dichos ganó la mafia bueno están demostrando que evidentemente ganan y más allá de los refuerzos están allí y nos decía una enfermera vecina de tu fábrica que a 4 cuadras está el supermercado de la familia Rocuso y se escuchó y se escuchó la balacera por la explosión ¿no? por lo que resonó allí en tu fábrica claro claro nosotros nos pasó vos sabés que cuando eso pasa yo me asusté ese día que le pasó al superúnico me asusté porque dije uy che volvieron otra vez están en el barrio y bueno ni después ya me olvidé dije no 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 tengo que pensar en negativo pero bueno así fue a 4 cuadras de acá en el superúnico le pasó exactamente lo mismo que a nosotros la balacera y una nota amenazante igual te digo le digo a la señora Guille yo y hago policiales desde hace más de 18 años nunca nunca el crimen gana nunca vos lo podés dejar estar porque no actuás porque no hacés porque sos inexperto porque sos un escrupuloso porque no te importa pero actuar se puede actuar el problema es que no lo están haciendo y mirá mirá un caso concreto los balearon el 17 de enero y los amenazaron los balearon el domingo y además los amenazaron en las dos oportunidades tenía que tener consignas en ninguna de las dos tenía ahí está la clara concreto lo que quieren o lo que no quieren hacer bueno y con esto vamos cerrando agradeciendo tu testimonio la responsabilidad de tu vida tu resguardo diario de tus hijos de tu pareja la responsabilidad la tiene el estado que debe cuidarte tal cual atención funcionarios de Rosario de la provincia de Santa Fe resguarden a la gente cuídenla ¿saben por qué? porque ellos siguen amenazados la fábrica de hielo que da trabajo exactamente exactamente yo quiero aclarar esto anoche hice muchísimas reclamos al teléfono que me dejaron me hicieron firmar un acta y me contestaban que el poder ejecutivo de la provincia tenía que dar la orden por favor les pido estoy haciendo lo público para que vengan a cuidarnos ya nos amenazaron el domingo a la noche nos balearon nuestros hijos están fuera de Rosario todos porque por la amenaza no podemos vivir así yo no puedo trasladar la fábrica a otro lado es imposible nosotros a ver contá con nosotros y además rezamos pedimos que las balas no lleguen antes que la burocracia no se entrometa en el camino y que te cuiden que los cuiden a todos ustedes porque si se cegó a esto que es la preocupación mayor la inseguridad la inflación siempre están ahí es porque alguien hizo la vista gorda o no le dio tanta importancia o porque se dedicaron a otra cosa a cuestiones más personales que resguardar la vida de los argentinos y Rosario es el principal punto de referencia la verdad que lamentamos mucho lo que te pasó y te repito contá con nosotros gracias por tu testimonio muchísimas gracias gracias chau hasta luego hasta luego bueno son las 10.46 está Jorge Macri invitado gracias Jorge por venir un placer Guillermo buen día no es tu distrito pero es la preocupación de todos me gustaría primero tener una reflexión de cómo cómo la Argentina llegó a esto Rosario llegó a esto bueno no hay batallas que se pierden hay batallas que no se dan y creo que esto era lo que hablaban antes y yo creo que no hay una decisión política no la ha habido en Santa Fe no la hay a nivel nacional de combatir el delito organizado cuando nosotros discutimos habitualmente el combate al narcomenudeo tiene que ver con esto porque esto es un desprendimiento del negocio del narcomenudeo las bandas que venden droga tienen gente armada se transforman en una mafia que empiezan a vender protección y esto es lo que está pasando es el mismo sistema entonces cuando uno hace la vista gorda y dice no bueno venden poquito y entonces para qué los voy a perseguir esta fue una discusión que yo tuve con la ministra y es una discusión que con el kirchnerismo se tiene todo el tiempo pero el narcomenudeo el narcomenudeo es ilegal destroza los barrios y monta sistemas ilegales que después se transforman en mafiosos y venden y extorsionan a cambio de seguridad es mafia claro uno la tiene que combatir de cuajo y de nuevo toda la única batalla que se pierde es la batalla que no se da y nosotros en la ciudad de Buenos Aires o cuando me tocó ser intendente de Vicente López hay que darla todos los días y cuando un vecino levanta la mano y dice me parece que en tal lugar se vende hay que darle bolilla pero a ver si yo te escucho complaciente un poquitito complaciente con el narcotráfico yo no puedo tener a esta persona que esté mandando mi distrito por eso hay cuestiones que todavía yo y millones de argentinos no entendemos hablando de la capital por ejemplo ayer estuvimos en Santelmo se tiró abajo se descubrió un lugar de droga nos dicen que se calentó la zona sur Constitución Santelmo que información tenés al respecto bueno estuve reunido con Eugenio Bursaco el nuevo ministro sin duda hay zonas sobre las que tenemos que poner un ojo porque cuando esto se va estableciendo ya no es solo Rosario yo puse una alerta hace algunos meses yo estoy muy preocupado conozco mucho el conurbano hay zonas del conurbano algunos intendentes se enojan pero es una realidad ¿se puede decir? sí claro para mí San Martín es el nuevo próximo Rosario en la provincia de Buenos Aires es que tenés lugares donde el Estado no está entrando San Martín Moreno Quilmes en la zona sur son lugares donde el narcotráfico empieza a hacer pie y después el tema es que eso es una base operativa para que también desembarquen en otros lugares entonces yo pongo el alerta porque tenemos que evitarlo yo no disfruto de que esto esté ocurriendo nuestro rol los que tenemos una responsabilidad pública y nos ponemos en estos roles es combatir eso porque es ilegal entonces hacer respetar la ley hacer cumplir la ley que los buenos no sufran es parte del rol que tenemos porque eso nos organiza como sociedad entonces no hay un poquito de malo con el que yo tengo que convivir no, hay cosas que están mal y cosas que están bien y la ley es clara en ese sentido entonces sí me preocupa porque eso después impacta en la ciudad ahora acá tenemos una decisión firme de ir contra eso por eso pedimos las taser por eso pedimos volver a instalar el reconocimiento facial que ahora con el tema de Rosario volvieron a decir es un buen sistema déjennos usarlo déjense hinchar con el tema de que se estigmatiza la gente viejo pero hemos detenido violadores seriales gente buscada por la justicia hacía años el malo tiene que estar detenido y el bueno tiene que estar en libertad hemos dado vuelta a la ecuación el bueno está encerrado en su casa y el malo domina la calle ¿quién quiere vivir en esa sociedad? yo no la verdad y el que quiera vivir que lo diga abiertamente que no lo disfracen en la Argentina usamos mucho eufemismo le ponemos palabras bonitas o romantizamos alguna cuestión a la delincuencia que no se puede creer no el delincuente es delincuente después tenemos que discutir el sistema carcelario por supuesto pero nosotros no podemos seguir asistiendo de manera sistemática a jueces o fiscales que miran para otro lado con alguien que hemos detenido 10 o 12 veces dicen no pobrecito pobrecito el que lo sufre exactamente a ese delincuente o sea si no volvemos a ordenar no hay libertad sin ley la ley nos da libertad a todos y hay que hacerla cumplir yo creo en eso 3 o 4 premisas a ver Jorge Macri es precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires las encuestas te dan siempre arriba creo que tu principal pelea es con Lusto ahora vamos a ir a la parte política pero ya que empezamos con esto hablemos de 4 o 5 cuestiones importantes que vas a hacer si asumieras como jefe de gobierno de la ciudad teniendo en cuenta que el que deja es Horacio y ahí no tenés una pesaderencia no, no, no obviamente que no yo estoy muy orgulloso del trabajo que hizo Mauricio de lo que continuó Horacio pero el trabajo me pasó a mí mismo como intendente no es festejar los éxitos del pasado claro ¿qué nueva cosa vas a hacer vos? obviamente porque además el contexto cambia yo te diría que hoy tenemos ya estamos poniendo un gran foco en el orden y el espacio público la ciudad tiene que volver a estar mucho más limpia más ordenada tenemos un problema de gente en situación de calle yo entiendo el concepto de que la gente decide vivir en la calle pero la gente tiene que poder convivir con el afuera entonces si vos no podés ir a un cajero automático porque te lo tomó alguien que está durmiendo ahí y no podés salir de tu casa porque te sentís inseguro te revuelven la basura y te dejan todo hecho un asco no tenemos que naturalizar vivir de esa manera un tema urticante ¿qué vas a hacer con los piquetes en la 9 de julio? digo ¿qué postestat tiene el jefe de gobierno para terminar de una vez por todas con esto que te cagan la vida todos los días y que muchos que están ahí no saben ni por qué van y algunos que están ahí están en el negocio? bueno primero como lo hemos dicho siempre tenemos que sacar la intermediación de los planes porque esos líderes sociales no los eligió nadie pero tienen el poder de la lapicera poder que le reinstaló este gobierno entonces ellos dan el alta y la baja y entonces permiten que cualquier obligan a que la gente vaya a la marcha con niños inclusive que deberían estar en su casa o en la escuela así que ahí se está violentando el derecho de un niño a estudiar o a estar en su hogar y segundo hacer cumplir la ley y si hace falta yendo al lugar yo creo que tenemos que tener mucha firmeza porque tenemos que ordenar la sociedad en favor del bueno del honesto del que se porta bien del que el respeto el respeto al otro ¿crear un grupo de elite Jorge? no, no yo creo que la policía que tenemos está capacitada para eso nos serviría poder tener herramientas como las taser para situaciones de violencia en cercanía bueno, vos vas a poder utilizarlas sí, bueno se supone que sí vamos a necesitar tener más hoy hay un un debate a nivel internacional o sea hablaban recién también del tema de un femicidio de nuevo el botón de pánico a veces no alcanza para las mujeres que son amenazadas de manera permanente la perimetral no alcanza hoy en el mundo una de las herramientas que se les está dando a mujeres amenazadas es una taser de uso civil que la pueden usar y retirarse se van yo lo desconocía tuvimos un caso de hace algunas horas en Barracas donde aparentemente la pareja los dos con problemas de adicción él termina matando delante de los hijos la hija dijo mamá murió porque la papá la pinchó pero todos los vecinos te dicen que discutían a diario que ella quería salir él no la dejaba o sea podía haber utilizado esa herramienta en el mundo por ejemplo es una herramienta que ya se está utilizando para mujeres amenazadas porque la perimetral no alcanza para cuando la perimetral entra en funcionamiento llega tarde por ahí la policía entonces que algunas mujeres con orden judicial puedan tener esa herramienta de uso civil que además le permite dispararla e irse claro porque lo inmoviliza durante 30 o 40 segundos al agresor y ella se va puede pedir ayuda o sea lo que tenemos que entender es que tenemos que proteger la vida exacto entonces esa es una herramienta la taser que nos permite proteger al policía al delincuente a la mujer o al agresor porque los dos pueden morir o los todo ese todo eso es evitable con tecnología el reconocimiento facial es útil los puntos seguros que tengo en Vicente López que me gustaría traer a la ciudad nos ha permitido evitar muchos delitos hay más cosas que se pueden hacer y en los piquetes yo creo que trabajar en consonancia con el gobierno nacional que si Dios quiere va a ser de nuestro mismo signo político y tener mucha firmeza mucha firmeza y ordenar la calle yo creo en eso y una particularidad que vos sé que tenés que es que la General Paz no divide sino que une digo una conjunción de capital hacia Avellaneda o sea laburato junto Avellaneda San Martín decías los problemas son los mismos exactamente vos no podés abordar esto quedó muy en evidencia con la pandemia y la salud la enfermedad se expande se acuerda cuando arrancaron la culpa de los que viajan la culpa de los que corren después el problema era de todos trabajar una política de salud sin discutir con el resto del conurbano de seguridad si yo tengo una postura de mucha firmeza de seguridad pero del otro lado no se hace nada y al final me impacta de este lado y además todos nos movemos de un lado y del otro esta lógica de pensar acá está la ciudad y allá está el resto así como hay gente que ingresa a la ciudad también hay gente que va al conurbano a trabajar y hay gente que lleva a sus hijos al conurbano a estudiar o hay chicos que estudian en universidades que están en el conurbano esto es de día y vuelta entonces yo conozco ese mundo puedo interactuar y podemos creo empezar a solucionar temas de transporte de seguridad de salud de ambiente que si no los trabajamos en conjunto son esfuerzos aislados que rinden poco entiendo Clara y me gustaría que intervengas el 20% de las personas que viven en la ciudad es mayor de 60 años es así el dato el 21,5% tenemos 3 millones 120 mil en la ciudad es mi ciudad por eso digo me incluyo 670 mil son mayores de 60 años Cava es una de las ciudades más añosas ¿cómo pensás Jorge una ciudad amigable para las personas mayores para los adultos mayores teniendo en cuenta que hay tanta población añosa bueno yo te diría que hay dos planos uno es el plano que como jefe de gobierno podés resolver que es la catástrofe de los ingresos de los jubilados que han destrozado como a la clase media su nivel de ingreso y después me parece que hay políticas activas que ya estamos llevando adelante y otras que se pueden desarrollar que son muy interesantes la ciudad es una ciudad que incluye mucho es en general accesible pero eso se puede mejorar me parece que hay una interacción con centro de jubilados que se puede profundizar es muy importante que el adulto no esté solo una cosa es o no esté en soledad diría yo una cosa es elegir en algún momento de tu día estar solo o vivir solo y otra cosa es sentirte solo estar en soledad y sabemos que se disparan todas las variables de enfermedad de venirse abajo la pandemia fue muy cruel en ese sentido los hogares de día son claves en la vida de la gente y la ciudad los tiene exacto los hogares de día las actividades las actividades culturales deportivas en Vicente López sabes que tenemos un polideportivo dedicado a adultos mayores que es un lugar donde van muchísimos y es maravilloso tenemos un centro de día al lado de nuestro geriátrico municipal que es modelo hay muchísimo para hacer yo te diría en los dos extremos de la sociedad en los dos eslabones tanto en el tema de discapacidad que además adultos y discapacidad adquirida es una problemática particular y adultos mayores si una ciudad es amigable para ellos es amigable para todos así que hay mucho trabajo ahí para hacer sin duda si hace mucho se puede hacer más Lucio si una pregunta hola Jorge una pregunta muy puntual te lo pregunto más como porteño del sur de la ciudad Horacio Rodríguez Larreta no hizo ni una estación de subte vas a hacer alguna es muy difícil a ver yo no propongo o no prometo cosas que yo sé que no puedo cumplir por eso puedo caminar por la calle sin custodia ni nada y ando por Vicente López o la ciudad de Buenos Aires con esa tranquilidad el desarrollo de una red de subte seria y más y más grande requiere un trabajo en conjunto con el gobierno nacional no sé si en nuestros dos primeros años vamos a poder prometer de eso porque me parece que el gobierno nacional va a tener otras prioridades el metrobús es una alternativa muy útil para lograr un mejor transporte público en superficie con mucho menos costo pero sin ninguna duda el subte es una herramienta irreemplazable es caro es caro es caro hacer la obra es caro mantenerlo pero fíjate que Parque Patricio más allá del distrito tecnológico que llevó mucha empresa y cambió profundamente no solo porque llevamos la sede del gobierno por el subte por el subte el subte es lo que transformó profundamente entonces generar medios de transporte más amigables para el sur de la ciudad más pasos bajo nivel que no ha habido tantos porque en el Corredor Norte ha habido más bajo el Mitre hay mucho paso bajo nivel mucho zapito como se le dice que son los pasos bajo nivel chiquitos en el sur necesitamos mejorar conectividad para que se instalen empresas para que más gente viva para que sea más accesible hay un eje de trabajo en ese sentido en Flores hay un par de estaciones a medio terminar pasando San Pedrito o Nazca quedaron la verdad que hubo una promesa allí y nunca se terminaron e incluso hubo gente que invirtió en esa zona porque cuando llega el subte obviamente después se cotiza sin duda y no se terminaron ¿hay alguna posibilidad de que esto bueno yo creo que lo primero es terminar las obras que comenzaron y se prometieron después hay un problema con el tren en general el soterramiento que sí que no fíjate lo que ha cambiado los lugares donde hemos logrado elevar el tren uno ve la traza del Mitre cambia cambia un montón el barrio cuando vos rompes esa barrera que divide un barrio la integración ¿qué es más caro el paso bajo nivel o el tren por arriba? es más caro levantar pero es mucho más positivo porque además recuperás suelo o sea cuando vos levantás el tren te aparece un suelo abajo no hay tanto suelo en la ciudad de Buenos Aires disponible entonces ahí abajo puede aparecer un parque puede aparecer un uso comercial un lugar de recreación un hogar de día le das uso a ese abajo y entonces tenés un doble beneficio evidentemente es mucho más fácil hacer un paso bajo nivel pero no es el mismo grado de impacto y de mejora que genera elevar el tren Macri perdón porque se tiene que ir apelando a la brevedad de Jorge pero vea soy yo por supuesto ya habló del tema de seguridad que es más de lo mío pero hoy en la red habló Patricia Bullrich con nosotros en el programa de Pablo Vilota y fue contundente dijo mi candidato en la ciudad de Buenos Aires es Jorge Macri ahora la reta tiene otras opciones va a ser va a ser usted el candidato de la unidad es mi deseo yo creo que el PRO no se tiene que dividir en la ciudad que la UCR ya tiene a su candidato que es Martín Lustó y que nosotros no podemos ir divididos no sería lógico que nos dividamos dentro del PRO ya tengo el apoyo obviamente de Mauricio de Patricia Santilli Ritondo un montón se han manifestado me considero también uno de los candidatos de Horacio lo que pasa que él todavía tiene varios bueno él ya se decidirá espero que me apoye también Jorge por último si sabías primero que se bajaba Mauricio Macri de la candidatura presidencial y que panorama político se abre a partir de esto me lo veía venir yo hablo mucho con él me preguntaban mucho yo decía siempre que lo veía más en mentor que peleando una candidatura personal es un gesto valioso porque él es tan competitivo como cualquiera de los otros candidatos no es que se baja porque no podía él toma esa decisión de aportar desde otro lugar y me parece que él tiene un rol muy importante hacia adelante primero garantizar una competencia ordenada y sana dentro de nuestro espacio y después el 13 a la noche va a haber búnkers en los que se gane y va a haber búnkers perdedores todo eso hay que reunirlo hay que juntarlo después y ahí su experiencia su rol su liderazgo y el no estar peleando un cargo puede ser el que aglutine el que reúna el que una todo en un proyecto único de cara a octubre así que su rol va a ser fundamental y me parece que a quien le toque ser presidente o presidenta va a encontrar en elen un apoyo positivo de su experiencia de sus relaciones internacionales muy valioso así que lo veo en un muy buen momento a Mauricio Jorge gracias por haber venido saludos a Belén le mando le mando y nos encontraré a todos ha trabajado nosotros también y seguramente que nos vamos a encontrar seguramente gracias 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 es Jorge Macri aquí en Andino y las noticias son las 11 y 04 en toda la República Argentina miro a tu gente de prensa y le digo cumplimos con los horarios chicos así que muchas gracias gracias Jorge gracias hasta luego ¿Viste esa pará? ¿Sí o no? ¿Cómo es el gentilicio del que vive en Curacao? Eh Curazoleño en instantes vamos a estar hablando de un curazoleño es difícil para enterarnos un poco de quiénes son estas personas que viven allí en esta isla neerlandesa pero antes información importante que trae Clara Salguero bueno es muy importante porque en este momento se está reuniendo la Comisión Nacional de Empleo Doméstico en Casas Particulares para definir los aumentos del año 2023 recordemos Guillermo que se abre la paritaria hoy porque el empleo doméstico es marzo marzo el empleo doméstico si bien es un sector muy castigado en la Argentina por la no registración es uno de los sectores que le pudo ganar a la inflación interanual de marzo del 2022 a marzo del 2023 los incrementos los aumentos sumaron un porcentaje del 119,8% mientras que la inflación interanual estuvo cercana al 100% de los aumentos como encuentran la Comisión que hoy tiene que acordar el tema de los aumentos como encuentra al sector con esto que yo decía y además con salarios que por primera vez están por arriba de lo que es el salario mínimo vital y móvil todas aquellas empleadas domésticas que cobran mensualizadas depende la actividad que realicen están en marzo entre 75 y 102 mil pesos de salario a ver repetí para el mínimo 75 mil el máximo 102 mil dependiendo de si es con retiro o sin retiro tienen actividades específicas de cuidado de gente exactamente tenemos que hacerlo en un cuadrito mira y te cuento y la hora entre 600 y 800 pesos hay 5 categorías la más común es la de tareas generales como empleada doméstica pero también están cuidadoras también hay supervisores también hay caseros tareas específicas de cuidado de personas mayores y de niños te voy a preparar si si querés las 5 categorías y sabes que también hablar de la antigüedad que porcentaje va sumando las personas que van sumando antigüedad valga la redundancia lo podemos si te parece hacer mañana por qué razón porque hoy se definen los aumentos para las 5 categorías y hay 2 cuestiones que se van a mantener en este debate del día de hoy el 1% por año de antigüedad trabajado y el adicional del 30% para todas aquellas empleadas domésticas que trabajan en provincias que son consideradas zonas desfavorables por clima inhóspito todo esto se resuelve y se define en un ratito porque ya comenzó la discusión en la Comisión Nacional de Empleo Doméstico en casas particulares muy bien el hombre que pide subte para su barrio bien demandado está es que no llegó señor Lucio de Empleo llegó hasta el parque Patricio y no llegó más ya va a venir bueno qué info tenemos tenemos info de ayuda de los productores afectados por la sequía vos sabés Guille que la verdad que son muchísimos los productores afectados por la sequía lo que anunció ayer Sergio Massa es ayuda para aproximadamente 60.000 productores obviamente hicieron el cruce de datos con la AFIP y concluyeron que son aproximadamente 60.000 productores los que podrán recibir la ayuda los que sean monotributistas no van a pagar el monotributo por un tiempo los que tengan para anticipo de ganancias no lo van a pagar no se van a hacer más ejecuciones fiscales porque bueno mientras dure la sequía y obviamente la explotación económica no está dando resultados no se van a hacer ejecuciones fiscales y a los que tengan deuda anterior por supuesto deuda de cuando de cuando ganaban plata no van a con la sequía que la pierden claramente se le van a dar hasta 48 cuotas vos decís che la deuda 48 cuotas la verdad que bueno ¿por qué es importante esto? porque si vos con un plan de pagos con la AFIP empezás a regularizar tu deuda podés salir a tomar préstamos la verdad que es una situación inédita bueno el propio ministro de economía ha dicho que es la peor sequía de la historia de la Argentina y nadie la esperaba digo la verdad que es una situación que es absolutamente fuera de los parámetros normales viajás por mucho lo ve a la Argentina te dicen acá tendría que haber una laguna donde ves claro pero o sea nosotros nos quedamos acá el conurbano que tenés el pasto blanco claro pero viajá por la ruta 2 a Mar del Plata y cuántos lugares que antes tenía agua ahora no tienen y las vacas qué flaquitas que están bueno eso es la sequía y lo que propone el gobierno es una serie de medidas de ayuda bueno chicos les propongo cierren los ojos imagínense una isla paradisíaca con arrecifes de coral chiquita 500 kilómetros cuadrados no mucho más que eso no más de 160.000 habitantes es una isla neerlandesa tiene los habitantes de Tandil exacto tal cual y un cuarto de los habitantes de Mar del Plata o sea que imaginate si fuiste a Mar del Plata en la temporada alta un cuarto de la cantidad y tienen una selección para dar y ahora vamos a hablar del tema fútbol y quiero que me digas con quién vamos a jugar pero les parece hablar con un curazoleño Elton ¿cómo estás? Amigo Elton ¿nos escucha? Sí buenos días ¿cómo estás? Buenos días Elton hablanos un poquito del lugar donde vos vivís si tendrías que describir a Curazao ¿qué dirías de tu de tu isla? pero la estoy escuchando mal ¿me puede repetir la pregunta por favor? Hablanos de Curazao describinos a Curazao de nuevo disculpa a ver ¿qué es lo más lindo que tiene Curazao? no ¿vieron que tienen wifi? bueno Curazao está 86 en el ranking mundial FIFA llegó a estar 67 tiene jugadores este que juegan en la liga holandesa que juegan en la liga británica en la segunda división a ver si nos escuchás ahora amigo contanos de Curazao ¿vas a la playa todos los días o no? Elton ¿me quedó de lado? no la imagen está bien lo que hay que arreglar son los auriculares porque tiene toda la voluntad de salir así que en un ratito nos vamos a comunicar porque de verdad vamos dejá que lo saludo yo Elton ¿me escuchás? aló adelante ahí está para voy yo a ver mi micrófono es el de Arameo de huelga Elton contanos de Curazao vas a la playa todos los días ¿a cuántos metros estás de la playa ahora? perdón la comunicación está mal no sé por qué yo a veces lo escucho a veces no ahora vamos a tratar de establecer el contacto pero claro fíjense chicos si ustedes pueden de ahí del control vamos a decir que este es el segundo partido de fecha FIFA de la selección donde seguimos festejando la obtención del campeonato del mundo que se va a jugar en Santiago del Estero y muchos dicen Curazao le tenemos que hacer 6, 7 pero ojo que tienen la base holandesa de fútbol ¿no? claro es una isla holandesa Curazao queda muy cerquita de Venezuela queda sin embargo a más de 7000 kilómetros de Países Bajos es un equipo que en la clasificación hacia el último mundial fue eliminado en la primera fase avanzó ganó 3 partidos y perdió y empató 1 avanzó segunda fase en la CONCACAF tenés 3 fases quedó eliminado con Panamá justamente el rival de la semana pasada que nosotros le ganamos 2 a 0 fuimos muy superiores pero le ganamos 2 a 0 y Panamá le ganó un resultado global 2 a 1 es decir es un equipo que tiene un nivel parecido a Panamá tienen camiseta azul la camiseta titular es azul también pueden jugar con una camiseta blanca es un equipo sí de tercer barra cuarto orden a nivel internacional no nos podemos tener un corazoleño para Racing no hay alguna figura que digamos che mira este como la mueve los hermanos Bucana perdón los hermanos Bacuna no Bucana los hermanos Bacana los hermanos Bacuna y además el 9 el goleador del equipo jugó en Inglaterra jugó en Holanda pero bueno el otro día después de jugar mirá que lindo los hermanos Bacuna viven acá todo el año no no la mayoría no vive ahí porque la liga local es muy pobre la cancha de Atlanta es un nivel vos sabés que hace unos años hace 10 años aproximadamente el técnico de la selección de Curazao era un argentino y le decía la verdad viste no ahora te busco el nombre es una persona no muy conocida digamos en el mundo del fútbol que tiene 75 años y le decía la verdad es que no puedo armar una selección con lo que juegan acá claro porque el nivel no es conveniente pero pará te la discuto porque Islandia armó una selección y llegó mundial y sacó un empate y además salvaba la tribuna estaban todos los familiares pero es difícil imaginarse a Curazao en el mundial también es difícil imaginarse a Islandia pero había alguna chance más pará dato histórico Islandia fue el primer país de menos de un millón de habitantes en jugar un mundial sí señor sí señor claro sí pero insisto con esto vean qué paradisíaco que es porque cuando hablamos de lugares y del Caribe etcétera encontrar una selección acá reitero son no más de 160.000 habitantes claro el país contra el que vamos a jugar hoy que obviamente está elegido para no te vas a poner Italia o Alemania para festejar fíjate que Argentina para ver un poquito de nuestra selección Scaloni no paró en todos estos días un equipo en el entrenamiento claro hicieron algún tipo de movimiento recreativo generativo y demás los jugadores se dedicaron a festejar a disfrutar a recibir afecto cariño de homenaje de homenaje y hoy hablando de la Argentina se sabe que va a jugar Dibu y María Messi seguro y después va a haber algunos cambios jugadores Montiel, Acuña parece que van a entrar como titulares Paredes, Lautaro también Chío Lo Celso incluso puede ingresar también como titular pese a que no fue al mundial digo van a tener minutos todos los jugadores mundialistas sumando aquel equipo que jugó contra Panamá y este más Lo Celso y Nico González porque Scaloni los considera a ellos mundialistas también la isla queda frente a Venezuela cerca de Aruba digo para aquellos que fueron cerca de Aruba y de Bonair la otra isla y se la pasa muy bien para creo que lo tenemos a Elton a ver vamos Elton a ver si la vencida a ver Elton Messi ¿qué opinan de Messi? a ver si por ahí sí háblame ahora lo escucho mejor ahí está A ver háblanos de Messi ¿es ídolo ahí también encurazado? mira aquí estoy con unos estudiantes en el colegio hola hola hacemos la nota de ahí si eso es uno de los estudiantes que tenemos acá sí dale y bueno para nosotros El Curazao es un honor poder jugar contra el campeón mundial y bueno sabemos obviamente que los chances son mínimos o casi digamos nulos pero y también es importante para nosotros que es una promoción turística que así por lo menos muchos argentinos van a saber que existe Curazao y donde se queda y como ustedes saben la isla depende por gran parte del turismo y bueno para nosotros es muy importante que el resto del mundo también conozca a Curazao claro Elton ¿qué es lo que más uno puede disfrutar en Curazao cuando viaja? bueno aparte de playa sol arena tenemos muy buena ¿cómo se dice? gastronomía muy interesante y mucha historia también la ciudad que ustedes estaban mostrando en la televisión Williamstad que es la capital y única ciudad de la isla es patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO entonces es muy interesante también hacer tours históricos por la ciudad Estuvo Máxima en febrero por Curazao estuvo de visita el rey y la reina máxima y la hija mayor viste que simpática es argentina bueno ahora ya si lo sé yo estuve en Buenos Aires en dos ocasiones y yo sé que hay como una pequeña plaza a nombre de ella creo que en Puerto Madero si no me equivoco exactamente decinos una cosa Elton hablaste de la gastronomía ¿qué se come ahí en Curazao? bueno mucho pescado y también carne de cabra es una de nuestras especialidades y se come con funci por ejemplo funci es como similar que polenta en Italia no sé si saben qué es sí claro polenta sí sí es algo similar sí ajá y suponemos a ver nos vamos siete días vos dijiste podemos hacer excursiones hay playas de todo tipo playas con olas playas tranquilas el agua es calentita ¿cómo es Curazao? sí bueno aquí hay más de 30 playas para escoger ajá o sea hay de todo y hay mucho senderismo también la gente que le encanta la naturaleza y eso hay muchas muchos senderos que se puede ir y aparte de eso muchos museos cuevas tenemos una isla desierta que se llama Clen Curazao ahí también organizan tours que tú puedes ir en la mañana y regresas en la tarde también una playa muy bonita y todo y mucho buceo también hay argentinos viviendo allá porque ahí te doy el nombre Manuel Vilches fue un técnico argentino que trabajó allá hace más de 10 años pero hay argentinos ahora viviendo en Curazao sí hay pero no creo que son muchos sí hay pero limitados sí hay claro conocen aquella playa y no quieren volver y están llegando turistas argentinos también decinos vos hablas muy bien el español pero ¿cuáles son los idiomas que se hablan allí en la isla? oficiales son papiamento que es una mezcla principalmente español portugués holandés y holandés también es oficial y aparte de eso se habla inglés y español también a ver ¿cómo se llama el que es mezcla de todos el idioma ese? papiamento ¿y es autóctono? papiamento papiamento se habla también en Aruba y Buenos Aires en las islas ABC ajá sí decime en papiamento Argentina es el mejor equipo de fútbol del mundo Argentina es el mejor equipo de fútbol del mundo tiene un cacoche de portugués claro es como de Amore cuando va a Brasil claro es el portugués mira este niño este estudiante es un fan número uno de Messi aquí en el colegio que era Messi a ver pasanos que nos digan ¿qué significa Messi para ellos? dale que hablen de Messi ¿qué con Messi significa bravo? él dice GOAT G-O-A-T greatest greatest of all times claro exactamente claro decime Elton ¿cómo siguieron el mundial allí en Curacao? ¿hinchaban por nosotros? ¿por Argentina? ¿cómo? dime a ver ¿ustedes seguían a nuestro seleccionario? ¿querían que ganáramos nosotros? contra Landa no creo no 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 a ver la selección argentina es muy querida en todo el mundo viste no sé Bangladesh salen a festejar cuando ganamos la India en Curacao entiendo exceptuando el partido con Holanda ¿querían que ganara Argentina? ah bueno eso hay muchas varias opiniones en ese partido o sea hay gente que mucha gente va a Holanda pero hay muchos fanáticos de Argentina también porque me acuerdo que el que miras bobo anda para allá fue contra Holanda países bajos claro contra países bajos el 9 contra el 9 que cabeceaba todo y que casi nos arruina la fiesta ¿te acordás de eso Elton? mira yo yo en ese equipo yo le iba a Holanda o sea yo estoy sinceramente claro y está muy bien ganó el mejor no importa la verdad claro pero tú a ver casi casi nos arruinan la fiesta porque nos empatan sobre el final digamos Argentina Argentina y Holanda tienen una tradición de fútbol que viene del Mundial 74 con el equipo de Krag después la final que le ganamos nosotros 78 78 la final 2010 2010 2014 perdón sí 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 bueno por ahí 14 14 en semifinal exactamente pero también en el 98 nos eliminaron con Pasarela 2 a 1 nos ganaron con el con Berkamp exacto en Marsella o sea tenemos idas y vueltas en donde Argentina por haber ganado una final le ha ido mejor frente a Holanda no digo por eso preguntaba si nos querían o no se quebró un poquito la comunicación de nuevo perdón no te decía que al ser usted al tener el sentimiento obviamente holandés hay como una especie de rivalidad con nosotros o sea lo aman a Messi pero la selección argentina bueno hemos tenido rivalidad ah sí verdad sí 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 no es cierto quién es el quién es el ídolo del equipo holandés para la gente de Curacao bueno yo yo sinceramente ahora no no tengo no sé mucho de la selección holandesa o sea no soy muy fan del fútbol en general pero yo sé que antes a los jugadores de antes por ejemplo Johan Trevich esos fueron en los años 70 Patrick Lover sí esas personas claro Hilton generanos un poquito de envidia Memphis Memphis no sé cómo se llama sí Memphis claro Memphis Depay bueno Edgar Davies que era el ayudante Memphis Depay es el 9 de ahora escúchame Elton generanos un poquito de envidia todos los días vas a la playa trabajás un rato trabajás 8 horas cuántas horas trabajás creo que sos profesor sí en el colegio trabajo 3 días a la semana 3 días a la semana ya nos generas envidia y los otros días trabajo como guía turística guía turística y a la playa vas todos los días ¿cómo? y a la playa vas todos los días no todos los días no 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 es que como tenemos playas acá la gente no va todos los días no claro ya están acostumbrados playas de 30 grados no voy a ir todos los días obviamente es agua calentita elton ¿qué resultado esperan para hoy? ¿cómo? ¿qué resultado? ¿qué score esperan para hoy? de nuevo perdón ¿pensás que Argentina golea? ¿pensás que va a haber que va a haber partido? sí o sea la gente toda la gente sabe que hoy va a haber partido a las 7 y media o sea ahora de Curaçao y la gente igual apoyando a la selección ¿no? claro claro más allá de lo que pase está bien bueno que sea un lindo partido elton gracias por tu aporte desde allí nos encantó estar un poquito en Curaçao a través de la tele aunque sea está bien lo logramos we did it no sé cómo se dice en apiame en papiame bueno bien una hora de diferencia nada más sí sí estuvo sincero que hinchó para Holanda está bien exacto no la careteó no se puso el cachete no nosotros queremos le rompimos el árbol escuchame yo me acuerdo que los árabes antes del debut del mundial llegaban a la cancha diciendo nosotros sabemos que perdemos hoy pero venimos a ver a Messi y venimos ahí y ganaron y nos ganaron igual es un nivel muy inferior y hoy están más agrandados porque dicen le ganamos al campeón del mundo peor todavía pero bueno siempre hay que respetar si hacemos un equipo en el canal conmigo de nueve sabes que soy un gran nueve ¿tenemos más chance de Curaçao? no no nosotros estamos 8 a 0 abajo en 10 minutos porque tardan en festejar no tienes fe vamos a Santiago a la madre de Ciudad Santiago del Estero obvio allí nos están esperando gran fiesta 43 mil personas hoy está nuestro amigo Daniel escuchá nos está escuchando hola Dani ¿cómo estás? el gusto de saludarte ¿qué tal? ¿cómo están? igualmente estaba escuchando atentamente al amigo del Curaçao que nos contaba algunos detalles todo bien acá en Santiago ¿viste que bueno enterarte del rival? ¿tenías tanta data? ¿no? sí algo investigamos y sabíamos pero lo que más me llamó la atención lo que las 30 playas el 9 de Oland el 9 de Curaçao las 30 playas tendría que haber sido visitante este festejo escúchame los periodistas de Santiago y allá cubrirlo obviamente claro y nosotros los tucumanos también y los tucumanos también contame Daniel el clima previo que se vive a este segundo partido de festejo oficial de la Argentina mucho entusiasmo la gente está muy contenta esperando acá mirá estamos en el hotel de la Argentina a ver abrí un poquito la cámara desde las 8 y media mirá ahí estamos en el hotel acá está en el Hilton hay un árbol que te tapa el cartel pero bueno ahí está la Argentina con mucho entusiasmo y acá está un corralito para la prensa y allá está una valla para que esté la gente por supuesto recién salía un utilero y algún pícaro gritó Julián y todos se dieron vuelta y no era claro claro te hacen el chiste y te das cuenta ¿quiénes están? a ver están todos adentro algunos salieron ¿se ve alguna cara conocida por allí? no se ve a los dirigentes algunos que uno conoce como el Gaucho Isla que siempre trabaja muy pero muy bien cuando acompaña a la selección y algunos allegados mucha seguridad todo se ha desarrollado dentro de lo normal la verdad en ese aspecto ayer con la llegada de la selección hoy con la gente esperando acá en el hotel ayer con el aeropuerto como te decía todo bien a veces se escucha de fondo el himno o la canción muchachos en la otra cuadra como 70 metros donde estamos nosotros la gente está aplaudiendo bueno quieren que se asomen los jugadores y esperemos que salga ¿hay chance? ¿están las habitaciones dando a la calle? y mirá nos corremos un poquito vos sabés que este hotel tiene una característica que los vidrios son a ver polarizados pero se veía algún movimiento cuando estaban desayunando alguien se asomaba no te podés percatar de quién era pero se intuía que eran los jugadores porque era era en grupo claro teniendo en cuenta la expectativa que hay que hubo vallados kilométricos para recibir a la selección ¿qué están recomendando? horarios a partir de que de qué hora abre la cancha qué festejo previo cómo va a ser la fiesta previa mira la cancha como sucedió en el monumental que estuvimos el pasado jueves se va a abrir a las tres y media por supuesto la previa con los artistas que van a estar la tela M la conga banda 21 el himno va a ser interpretado por símbolos de acá de la provincia de Santiago del Estero como los manceros va a estar Garnica también un reconocido violinista Néstor Garnica la verdad que es un espectáculo muy pero muy lindo un famoso DJ también para acompañar y a manifestar lo que va a ser una fiesta dicen ellos quieren superar la que fue en el monumental veremos mirá mirá que desafío tres DJs y cinco shows a lo largo de toda la tarde el estadio abre tres y media de la tarde va a haber grupos como qué locura que no estuvo qué locura en cancha de River pensé que se llamaba qué locura que no estuvo qué locura qué locura banda 21 que tampoco estuvo acá y después algunos grupos van a repetir los DJs son todos nuevos Meme Buqué es el más conocido es el marido de María del Cerro es el marido de María del Cerro el esposo de María del Cerro importante bueno por ahí va a pasar el show en el entretiempo también va a haber otro show muy parecido aquí con más espectáculos musicales muy bien Daniel te quedás un ratito más a ver si si se asoma alguna alguna cara ¿no? algún jugador capaz que va a comprar algo al Kiojo seguramente mejor un traedor en el Kiojo pero no perdemos la esperanza me parece que de aquí al horario del partido al horario que salga los jugadores del hotel hacia la cancha lo que hay que confirmar es si van a ir en el micro descapotable que nosotros por ahí lo tenemos para mostrar o si van a ir en el micro convencional si van a ir en el micro descapotable está buenísimo porque va a ser una fiesta para Santiago pero me decías más temprano Daniel que estaba complicado el clima mira ahora está está nublado no creemos que llueva ojalá no llueva está haciendo calor una temperatura 25 26 grados aproximadamente y si lo ideal es que salga el micro descapotable que para eso está preparado y esa era la intención anoche en el aeropuerto salieron en el micro convencional y sería una alegría para la gente que salga en el micro descapotable aquellos que no van a ir al estadio que por lo menos tenga la posibilidad de verlos al pasar a los ídolos de la selección argentina un estadio que va a recibir cerca de 40.000 hinchas hoy que fue ampliado le retiraron algunas botacas para que la gente para que ingrese más público al estadio es la mitad de lo que ingresó en el Monumental que bueno Daniel y además la mitad de la gente pero el doble de fiesta no te vayas quedate ahí Dani porque vas a seguir aprendiendo como todos nosotros cuestiones características de curazao por ejemplo hoy podemos ver el partido con el traguito característico curazoleño ¿saben quién lo tiene? hoy no está ningún policial Gabriel Prosperi bien Gabi contanos lo que entra che pero ayer me te echó el huevo de paco hola Guille buen día bueno hasta hace a ver todo bien hasta hace apenas unos días curazao para nosotros era esto o no era esto una bebida azul ¿eh? era a lo sumo una botella con un líquido azul adentro y que servía para hacer por ejemplo esta delicia este trago crema del cielo ¿cómo Ramiro? ¿cómo andan? ¿todo bien? se llama Blue Hawaiian el Blue Hawaiian en base a esta bebida el curazao ahora lo vamos a repetir con Ramiro estamos en un bar en la zona de Palermo fíjense que maravilla a esta hora estar en un bar causa cierta sospecha pero nosotros estamos cumpliendo con una misión periodística Guillermo ayer el chocolate hoy estamos acá che ¿y cómo es ese trago? estamos para develar los misterios de curazao que es una bebida que por más que tenga color azul nos informó Ramiro está hecha en base a naranjas ¿digo bien? es un licor de naranjas exactamente puede ser amargo o dulce en este caso un licor de naranjas que se lo tiñe para que tenga ese color y que llame más la atención exactamente si no también puede haber de color anaranjado pero el más clásico es este que todos conocemos Gaby le vamos a pedir a Ramiro Guille ¿qué les parece? que nos haga que nos haga un trago en base a curazao claro despacito ¿con qué podemos arrancar Ramiro? acá tenemos el como era que me dijiste acá tenemos un Blue Hawaiian que es un cóctel clásico tiki de la Polinesia pero vamos a hacer un cóctel que nosotros hicimos acá en Mala Sangre para representar obviamente el campeonato mundial que ganamos que se llama tres estrellas tres estrellas impecable para el día para el día dale Rami y nos va diciendo y nos va diciendo como es así aprendemos todos arrancamos un poco de guira en la coctelera después es un cóctel aperitivo como para después del trabajo venir a tomarlo tiene vermouth blanco en este caso mala sangre 30 mililitros tiene gym mal parido en este caso 30 mililitros tenemos acá la mezcla del campeonato la mezcla de campeones que le digo yo ¿qué tiene esa mezcla? te tomas uno de este tiene bueno blanco al asado tiene ananá y coco es una mezcla que está clarificado por eso es un poquito más clarito llega un poco de albúmina que es clara de huevo deshidratada es toda una receta el momento que a todos les gusta que es la batida por supuesto donde se nos hace agua a la boca ahí tenés que hacer malabares eso con todo teque 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 un poco aproximadamente 12 segundos 12 segundos ni 11 o cuando esté bien fría la recelera está bien mirá a ese ritmo ¿no? ya está y sale con espuma ahí ¿no? a ver espera para aguantá un toque Prosperi hace un poquito vos el batido hace un poquito porque de ahora dale el micrófono en serio al bar dos segunditos más a ver porque dos segunditos más pará le voy a pedir a Ramiro vos Ramiro pará pará vos tenés el micrófono sí a ver decime la técnica vamos si uno va a hacer la nota tiene que saber hacer todo ahí siempre de contado ahí así guarda no te vas a salpicar ahí tenés que sentir el hielo acá y acá que vaya hay que ser no tiene que ser fuerte ahí está ahí está bien perfecto ¿sí? ahora por ser primera clase muy bien ahí está listo 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 era solo una pruebita te sale la maraca no no muy bien muy bien excelente genial y ahora y sigue mañana el barman va a cubrir se riega miren el detalle el detalle del cubo de hielo fíjense el detalle de lo que es este cubo de hielo maravilloso claro bien para América que divertido que nos va a aportar frío que hacemos lo colado claro que queda ahí en el colador el protagonista es el hielo que guay exactamente con el doble colado provocamos que no se vayan las tillas de hielo que no queremos que nos toquen los dientes y nos provoque sensibilidad bueno están todos los detalles estamos estás viendo el trago curazado el que toman en la isla del equipo que hoy va a enfrentar a la Argentina ¿qué le estás agregando? naranja no no está fijamente Darío mirando ese trago limón limón que representan limón las tres estrellas ay que detalle bien que va ya estamos cerca miren como queda de arriba miren como queda de arriba miren que maravilloso espectacular te digo el que tiene la posibilidad de hacerlo en su casa Gaby que repita todo lo que le puso después bueno lo bate y le pone los limoncitos ¿no? ingredientes dos puntos ingredientes dos puntos vermú blanco gin 30 y 30 se puede hacer con si quieren leche de coco que es bastante fácil de conseguir jugo de ananá ¿sí? o compran un ananá y lo pisan y un poquito de clara de huevo o albúmina en el mejor de los casos listo pueden hacerlo en licuadora con hielo eso pregunto para la facilidad de cada uno lo puedo hacer un frasco te voy a decir lo puedo hacer y en vez de ponerle hielo meterlo en la heladera o con el hielo es más rico y si te querés preparar una botellita para cada vez que vuelva de trabajar y servirte delicamente está bien de calhielo ya te entendí imagínate llegó 5 de la tarde acá caro dame el curaza caro servime dame un curaza ¿qué graduación alcohólica llega a tener con toda la mezcla? aproximadamente 20 grados no es un cóctel alcohólico bueno pero te potencia adelante por favor claro te tomás uno antes y haces la gran pasma dale ¿no? fondo blanco ¿no? un fondo blanco perdón no, no ¿puedo? sí ¿puedo? ¿qué dice el jurado? yo lo sé ¿puedo? ¿puedo? sí, tenés que probar un poquito a ver ¿puedo o no? a ver, dale, dale, dale para decirle para expresarle qué se siente pero para si lo haces hacela bien fondo blanco no, que tiene que seguir trabajando tiene que seguir trabajando a ver ahí va Gaby Gaby despacito se termina sacando la camisa si no ¿eh? ah, pero tomó un poco más fue un besito no, no, pero es una delicia es una delicia ¿sabes que me dio una no, no, no me dio ganas de probar tiene hasta el gusto al limonado tiene ¿viste? sí lo que hice en lo último fue perfumar con la cáscara para que los aceites queden en el vaso y resalte los aceites pero mira con cariño Gaby el vaso ¿eh? una maravilla tiene colores distintos uno al otro uno quedó más celeste que el otro ¿por qué? claro hay que detalle Gaby porque en la mezcla en la mezcla de campeones hacemos el proceso el clarificado que les comenté recién y acá directamente tiene el licor en la mezcla cuando batimos entonces puede ser que quede más celeste quedó buenísimo última pregunta después volvemos para hacer una argentina curazao ¿cuál es el trago típico que sacás que más se consume de Argentina? ¿qué vaso le pones al lado? ¿qué vaso le pongo? y acá obviamente destaca el vermut así que un buen vasito de vermut hermosito volvió al vermut ok y para comer ¿qué comida acompaña? ¿acero? ¿conita, quesito? claro picadita picadita y alguna picadita algunos buñuelitos de la selva alguna proboleta sí qué rico bueno preparate la argentina curazao escúchame Gaby que se prepare un vermucito bien argentino y este estamos cerca de ahí para ir al marzo yo te diría que en media hora estamos ahí no vamos somos 18 menos en menos en menos están buenísimo en menos acá del grano vamos en un toque che ahora vamos con la argentina curazao preparamos el vermut mientras tanto ¿qué hacemos? vamos de vuelta a Santiago hacemos la noche de las estrellas lo que vos me digas vamos a Santiago con Daniel ¿qué pasó Dani? salió Messi a trotar no acá estábamos atentos mirando ese trago manden escúchame Dani vos escuchás pero te hacés toda la película porque no estás viendo la tele pero te gusta te hacés agua la boca con la gastronomía de Elton y te imaginabas encurazado acodado a la barra sí sí no sí escucho y veo estaba viendo todo este no sí ese trago magnífico que estaba escuchando y mirá a ver ahí se abre la puerta estaba Pecela me parece que ya se fue se asomó ahí al hall pero a esta hora ya es el almuerzo de los jugadores así que es muy difícil muy improbable que salgan el que está ahí ese camión es el de la utilería sí ahí están todas las cosas que va a ocupar la selección argentina en el partido de hoy frente a curazao ese es el móvil donde trajeron las cosas muy bien Daniel estaban los utilerios acomodando sí mira la conoces Elvira Ibáñez que es una tejedora divina emprendedora de la banda en Santiago del Estero que le hizo un tapiz a Messi se lo quiere entregar y ya está en comunicación con nosotros escuchala por si querés preguntar hola Elvira hola ¿cómo están? bien el gusto de saludarte ¿ese es el tapiz? no no el tapiz lo íbamos a cobrar pero había como nos faltaba espacio porque mide entre 5 y 6 metros así que no lo hemos podido colgar digamos ahí lo estás viendo en la en la pantalla mira que bueno que está ¿cómo se te ocurrió la idea? ¿y de qué está compuesto un tapiz? ¿cómo se hace? bueno el tapiz un tapiz básicamente es tejido digamos artesanal tienes ahí distintas técnicas y en este caso se conoce como granny square digamos que son cuadraditos claro en el estilo pixelado digamos como se dice que he ido formando las figuras pero la idea la idea la he trabajado casi un año materializar la idea sí ha sido lo más complicado que ha sido desde septiembre hasta noviembre Elvira Elvira mientras vemos el proceso que está buenísimo vamos descubriendo la cara de Lionel todo lo que lo que hiciste ¿vos querés dárselo a él personalmente? digo ¿hay una chance de que esto ocurra? yo lo veo muy difícil la verdad el objetivo de la obra en sí mismo es como en esa parte de la creatividad incluir algo más transmitir el mensaje digamos que es como reivindicar el crochet como arte y oficio seguro entonces ese es el el objetivo final sí sí en sí mismo creo que Messi como Messi ya tiene mucho digamos sí me gustaría como en esta interpretación que uno hace que esto es como acercar al astro un poco a los niños de Santiago ya que es muy difícil llegar a él entonces sí me gustaría algo de él por ejemplo una foto con el tapiz y de esta manera exponerlo en Santiago para que los niños tengan como aceptar digamos yo te digo en ese sentido de como conectar con la calidad de la obra si Messi está viendo ahora nuestro noticiero o alguien le comenta yo estoy seguro que va a aceptar porque él pondera mucho lo nuestro y además como su producto lo que decís la reivindicación de las profesiones de los oficios en este caso y del trabajo que vos hiciste lo hiciste entiendo no lo hiciste sola lo hiciste con un equipo el tejerlo el tejerlo si lo he hecho sola digamos después porque para mí la obra no termina digamos en materializarla solamente después es como que tiene que seguir su camino y en ese camino que inicia sí ha habido mucha gente que me ha colaborado para que pueda exponerlo para que pueda exhibirlo para que pueda difundirlo esa parte que es la que más me cuesta y por ejemplo ahora que me pongo muy nerviosa necesito esa ayuda ese empuje que bueno y ahí sí todo tu entorno tus afectos que están incondicionalmente digamos ahora si se acerca a la recepción del hotel por lo menos a entregar el tapiz no tiene posibilidades de que llegue a Messi está difícil está difícil depende está difícil mira capaz que lo ve y él te dice y él te hace acercar al hotel porque tiene estos gestos Lionel capaz que en estos momentos se está viendo a 24 y bueno y tenés suerte pero le llegan tantos obsequios tantos regalos claro tantas muestras de cariño y además lo que me cuentan es que de Santiago se va a París derecho a París se va a jugar con León el domingo del calor de la pasión del amor de los argentinos a la frialdad y hasta algunos silbidos en Francia primero Santiago del Estero y segundo Francia como va a extrañar yo creo que si fuese por él se quedaría 6 meses más con todo claro con el calor de su gente hasta que vence el contrato con el PSJ después vemos pero bueno tiene que cumplir con el contrato yo le veo a ver Elvira a lo mejor por todo lo que significa que Messi ponga un pie en la calle vino a comer acá un Julio fue un lío no te digo que se lo podés no te quiero bajar la esperanza ojalá que sí pero si no se lo podés dar vos directamente por interpósitas personas por alguien familiar o amigo yo creo que a él le va a encantar llevarse esto ¿cuáles son las medidas? pues grande Sí, tiene 3 metros de ancho por casi 6 metros de largo teniendo en cuenta que cuando se cuelga esto es hilo digamos se ve un poco más ese es el puente de la autopista ese es un puente que está mal ahí he decidido el martes 13 de diciembre que lo colgamos y ahí se difunde digamos ahí es cuando me hacen los primer noticias Bueno vamos a hacer todo lo posible para hacer la cadena solidaria y que pueda llegar Elvira y felicitaciones por el trabajo que hiciste muchas gracias es lindísimo realmente muchas gracias chau hasta luego Bueno 11.54 atención hay una noticia de último momento ¿qué está pasando? A ver Santiago Ruiz nos va a mostrar a la mosca ¿eh? Hoy cierran el show Ahí está mirá hoy exacto hacen el cierre de toda la fiesta a ver ay que lástima no sé si lo ahí está estamos en América en vivo ¿qué tal querido? ¿cómo va? ¿cómo estás? Hacemos la nota desde ahí porque se nos hace ahí está Guillermo Vélez ¿nos está escuchando? ¿cómo te va? Bien bien qué lindo verlos contanos a ver ¿qué tienen preparado para esta noche? Nosotros vinimos ensayados yo la letra me la sé y lo demás depende de la organización hasta ahora estamos tocando 19 horas en el en el fanzone que es ahí en la esplanada para toda la gente gratis va a haber unos cuantos artistas ahí y después estamos programados post partido impretando muchachos y un par de canciones más para toda la gente dentro del estadio eso es lo que tenemos asignado nosotros o sea que termina el partido y ustedes tocan y antes van al fanzone y nosotros y algunos artistas más ajá y van a tener la posibilidad de estar con los chicos de la selección después y a mí me estuvo diciendo Messi que quería conocerlo pero yo que no moleste tenemos que hacer la prueba del sonido que no moleste que lindo nos vamos a tirar de la tribuna como la nena esa ese día que pasó Messi por abajo que bueno que bueno si es un ídolo Guille a ver decinos que temas van a tocar si tienen preparado algo especial no estamos viendo eligiendo vamos a ver la cantidad de minutos que disponemos pero van a estar todos los clásicos yo te quiero dar te quiero comer la boca para no verte más muchachos todos tenemos un labor que nos complica la vida etcétera etcétera veremos cuánto podemos meter en el tiempo que tenemos disponible lo mismo en el estadio te vas a animar a pedir si te animas a esto sos un crack a ver te vas a animar a pedir un pico entre Antonella y Lionel en el medio del show que se tenés que pedirle algo a los dos juntos te quiero comer la boca cuando cantate quiero comer la boca y ahí es para Lionel Lionel y Antonella si van a estar en la cancha ah está bien eso podría ser bueno si lo hacés acordate de nosotros de A24 claro idea mira los ratones de Amore otro programa contanos el viaje lo vemos ahí en el micro a donde están yendo vinimos a aéreo vinimos desde cuando salimos de Ramallo a Ezeiza de Ezeiza a Tucumán y ahora estamos llegando directamente al estadio para hacer la prueba de sonido porque nos está asignado este horario 11 y media para hacer la prueba de sonido y después iremos a Loter así que estamos viniendo de Tucumán en la combi que bueno y con toda la experiencia ahí está saludos a todos los muchachos con toda la experiencia que tienen encima esto le sigue poniendo nervioso digo el hecho de que salga todo bien no fallar van a salir en todo el mundo vos sabés que los partidos de la selección hoy son vistos en todo el mundo y la previa también está vendida ¿por qué me querés meter presión? te estoy diciendo escúchame es el momento te voy a poner más nervioso la fiesta está vendida también para todo el mundo y se calcula mil millones de personas que lo van a ver ¿de verdad? el guitarrista se sabe lo solo los chicos se saben los arreglos de viento no va a salir todo bien va a salir todo bien lo único que esperamos que va a haber mucha gente va a haber mucha gente alrededor del estadio y tenemos que desplazarnos los artistas desde la esplanada que queda como a 10 cuadras al estadio nosotros tocamos 7 y media de la tarde y tenemos que llegar al estadio después del partido pero igualmente va a haber mucha gente ese movimiento está medio complicado porque va a haber mucha gente mucha gente alrededor lo demás va a estar todo bien Guille yo calculo que la organización ha tenido este ha hecho todas las cosas bien y esperemos que podamos cumplir los horarios por eso estamos tratando de llegar muy puntual y acabamos de llegar al estadio ¿no? ahí está a ver Guille abrazo grande gracias por esta mira ahí está el estadio que se va a jugar hoy mirá que lindo que bueno gracias por la desprez voy a contratar de cronista a mí ¿cómo está el tiempo? ¿algún evento importante? sí lo que van a hacer ustedes Guille te mandamos un abrazo ¿qué tal? ¿cómo estás? un gusto muchas gracias muchas gracias tocayo queridos nos vemos y bueno a disfrutar de la fiesta a disfrutar chau saludos a toda la banda y nosotros nos vamos y te dijimos vamos a hacer la Argentina curazao con el traguito porque es el vermú contra mira ahí está el vermucito preparado contra el traguito curazao Gaby el cierre todo tuyo exactamente ¿qué estamos haciendo Ramiro? estamos haciendo el cóctel emblema de mala sangre que es un poco representa la sensación que tenemos nosotros después de salir campeones del mundo que se llama paradisíaco ¿sí? es un cóctel a base de vermú rosado ¿sí? mala sangre rubí tiene maracuyá y naranja y un almíbar de guacatay y flores a ver a ver cómo se sirve en esa copa magnífica con ese cubo de hielo espectacular bien siempre hay que desechar el agua ¿sí? y servimos se ve potente ¿qué se hace? ¿se arranca? ¿es antes del partido? el vermucito miren miren qué maravilla a las 7 partido 8 y media claro a las 7 empezás glitter comestible qué rico hermoso metan algo en la panza antes si no pues termina mal no sabemos quiénes son los argentinos y los de Curaçao ¿viste? ahí está bueno brindamos porque Argentina Curaçao sea otra fiesta hoy en Santiago del Estero gracias Gaby gracias a a toda la gente de Santiago allí la imagen de Leonel ayer muy emocionado con lo que fue este todo el el agasajo de la Conmebol la verdad que la están pasando muy muy bien las 12.01 gracias Maxi por bancarnos este minutito nos vamos a disfrutar del partido hoy por supuesto nos quedamos con toda la programación de A24 y si esto les gustó mañana a 9.30 los esperamos háganlo por nuestra familia gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.